¿Qué es el consejero de desarrollo sostenible en la Embajada de Francia? ¿Qué nos hace el honor de abrir nuestra jornada? Señor Embajador, por favor, el micro es suyo. Buenos días a todas y todos. Es un placer recibirles hoy aquí en el Instituto Francés de España. En este encuentro dedicado a la transición del sector agronótico organizado por el Servicio Económico de nuestra Embajada, esta iniciativa se inscribe en el marco de la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea que empezó en enero. En primer lugar, me alegro de que podamos reunirnos todos y todas de forma presencial y quiero expresar mi agradecimiento a todos los ponentes franceses y españoles que participarán en esta conferencia. Como saben ustedes, los objetivos fijados por el Acuerdo de París responden a la necesidad urgente de trazar la vía de una economía descarbonizada. El contexto internacional dramático de la guerra en Ucrania destaca hasta qué punto nuestra dependencia de las energías fósiles es un punto importante, punto importante de debilidad. Y esto acentúa la necesidad para todos los sectores de contribuir a la transición energética y también al objetivo de una mayor autonomía estratégica. En este aspecto, la Comisión Europea ha presentado en 2021, el verano pasado, un paquete legislativo denominado Fifth for Fifty-Five, haciendo referencia al objetivo de la Unión Europea de reducir estas emisiones de carbono entre 55% de aquí a 2030 y alcanzar la neutralidad climática para 2050. El sector aéreo está afectado por uno de los proyectos de reglamento de este paquete del sector. El sector supone hoy el 3% de las emisiones mundiales de CO2. Estas últimas se han duplicado en los últimos 20 años. Los carburantes sostenibles de aviación que agrupan los biocarburantes avanzados, los carburantes sintéticos, ofrecen la posibilidad de reducir considerablemente las emisiones de los aviones a muy corto plazo. En este aspecto, el reglamento Refuel-EU Aviation propuesto por la Comisión Europea tiende a estimular la producción y el uso de estos carburantes no fósiles, fijando principalmente un porcentaje de incorporación obligatorio en los motores de los aviones. No obstante, este potencial está ampliamente pendiente de explotar, sin explotar, tanto en Francia como en España, y los poderes públicos aún no lo tienen en cuenta. En este aspecto, la cooperación entre los países europeos, principalmente entre Francia y España, es un pilar importante en la realización de nuestros objetivos y este tema ha sido una de las prioridades mostradas durante la última cumbre bilateral franco-española, reunida en Montauban el 15 de marzo de 2021 y que se concreta por la firma de los ministros franceses y españoles de la transición ecológica y transportes, lo cual da fe de la transversalidad del tema y de la necesidad de colaboración entre los diferentes servicios técnicos. Los firmantes se han comprometido a desarrollar un esfuerzo común para la promoción industrial de los carburantes sostenibles de aviación para animar a la promoción de consorcios industriales y a crear un foro de intercambio anual. En este sentido, mis servicios, en colaboración con la Administración Pública Española, han decidido organizar esta conferencia. La fiabilización de un sector también pasa por una fuerte colaboración entre actores económicos y privados. En este aspecto, quiero destacar que la agrupación de las industrias francesas aeronáuticas y espaciales, lo que denominamos el GIFAS, se ha reunido hace unas semanas en Madrid con su homólogo español, la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad Aeronáutica y Espacio, El TDA, en esta ocasión, el tema de nuestra conferencia de hoy, se ha abordado ampliamente, así como la necesidad de un acercamiento más sostenido. Me alegro, me congratulo de ver que la semana pasada el TDA, y está hoy presente en la sala, el encuentro de hoy representa una etapa importante en la realización de nuestros objetivos de descarbonización. Es una excelente ocasión para pensar conjuntamente en la forma de desarrollar y llevar a cabo un sector de producción de carburantes sostenibles de aviación que sea fiable y perenne. Para ello, tres mesas redondas se han organizado para hoy, principalmente bajo, digamos, los hospicios de Manuel Cross, y se dedicarán a la cadena de abastecimiento. A la vista de la diversidad de los actores implicados y de los retos, se considera imprescindible insistir en las tres etapas claves que componen esta cadena de suministro, a saber, primero, la disponibilidad y la recolección de las materias primas, después los procedimientos de producción de carburantes sostenibles, y, por último, su distribución y su uso en extremo de cadena. Estas mesas redondas serán introducidas por dos presentaciones. La primera aportará una visión precisa de los objetivos fijados, tanto a escala internacional como europea, así como iniciativas que presentan España y Francia específicamente. La segunda nos dará el punto de vista de los constructores aeronáuticos, que son los primeros interesados, y presentará los esfuerzos realizados hasta ahora. Les agradezco de nuevo a todas y todos su participación en estos debates, que serán, sin lugar a dudas, muy densos y ricos en información, y que se inscriben perfectamente en la perspectiva de una mayor cooperación franco-española en el marco europeo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor embajador, por estas palabras de introducción. Sigamos adelante con esta primera presentación con representantes del Ministerio francés de la Transición Ecológica y del Ministerio español de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Así que pido a nuestros primeros ponentes que se unan a mí en el escenario. Llamó a Nora Susbiel, jefa de la División Clima, Calidad del Aire y Tema semejante de la Dirección General de la Aviación Civil, y David Benito Estudillo, Subdirector General de Transporte Aero. Bienvenidos y gracias por su presencia. ¿Nos podrían presentar cuál es el contexto y cuáles son los objetivos en materia de descarbonización del sector al nivel europeo e internacional? Además, podrían después completar con las iniciativas adoptadas en Francia y en España. David, propongo que empieces con el marco internacional y Nora a continuación. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos por invitarnos. Para nosotros es un placer poder estar aquí en esta jornada. Hemos preparado una pequeña… tenemos muy poco tiempo, así que voy a ir muy rápido para sobre todo dar la palabra a los que realmente entienden. Si hablamos del marco internacional, que es un poco la parte que yo voy a hacer, obviamente hay que hablar de All La OACI, que es la… no sé si todos conocen, pero bueno, es la Organización de Aviación Civil Internacional y es de donde parten, por así decirlo, la mayor parte de las iniciativas o todas las importantes a nivel internacional y sobre todo los estándares, etc. En lo que es este ámbito, en el contexto de la OACI, tendríamos… se ha fijado una visión 2050 en la conferencia de aviación, en la CAAF, que es la Conferencia de Aviación y Combustibles Alternativos, la segunda que se realizó, que fue, si no me equivoco, en México, me parece, en octubre del 17, pues en esa se fijaron una serie de… creo que eran como 18 recomendaciones o… bueno, sí, directrices un poco, ¿no? No tenían un objetivo… no ponían objetivos concretos de producción, pero sí que recomendaban a los estados, a la OACI, pues el desarrollo de los SAF. Y para mí yo me quedaría con que ahí se señaló claramente la importancia que van a tener los combustibles alternativos en lo que es la descarbonización de la aviación y la necesidad de que haya un aumento progresivo de su utilización y que se vaya revisando paulatinamente esos objetivos. Tenemos también el Corsia. El Corsia es el sistema internacional de compensación de emisiones aprobado en la OACI. Si les suena el ETS europeo, pues podríamos decir que tiene cierto paralelismo con las diferencias y con todas las salvaguardas y cautelas. Y en el Corsia también se promueve el uso de los combustibles de aviación sostenible pues como una herramienta que va a ayudar a conseguir la neutralidad o por lo menos avanzar en la neutralidad del carbono. Y ahora mismo donde está el diálogo, o donde está ahora mismo la cuestión, es en esto que llaman el LTAG, a los de la aviación nos gustan mucho las siglas, que es como la idea es fijar un objetivo a largo plazo más ambicioso que el que actualmente está fijado. Y en este objetivo se ve que ya se tiene un primer informe que lo aprobó el CAEP, que es el comité que analiza el impacto climático de la aviación, etc. Dentro de lo que sería la OACI, ha aprobado un primer informe donde se ven las perspectivas para fijar este LTAG y esto se someterá a debate. Ahora se está debatiendo, de hecho, y se someterá a aprobación si es que al final se consigue algo en la siguiente asamblea que es a finales de este año, bueno, es en septiembre. Por favor, si puedes pasar. Aquí lo que vemos es lo mismo, pero expresado en una línea temporal. Entonces, aquí se ve que ya desde hace tiempo se viene trabajando en el marco este de la OACI en todo este tema de la sostenibilidad. Primero teníamos unas metas aspiracionales globales, pues conseguir una mejora de la eficiencia energética del 2%, un crecimiento neutro de carbono a partir de 2020, para eso es fundamental el Corsia. Pero, en cualquier caso, ahí lo que vemos es, aunque no se vea muy bien por la definición, en ese gráfico que se ve, pues que realmente los combustibles avanzados, los combustibles sostenibles, son una parte muy importante de lo que se llama la canasta de medidas, bueno, eso es en español, el Basket of Measures, que es el que se conoce en casi todo el mundo, y es un conjunto de medidas que van a ayudar a la aviación a conseguir esa descarbonización, si no total, al menos en gran medida, o es la apuesta, digamos, de la aviación para conseguirlo. Como decimos, digamos que en la A-40, en la Asamblea A-40, que fue la anterior que hubo, que fue en el 2019, ahí se determinó que había que establecer, o que se estudiara la posibilidad de establecer unos objetivos más ambiciosos a largo plazo, y en eso es donde estamos ahora. Todas estas siglas que vienen ahí, pues, ahora mismo estamos en los GLAD, que son unos diálogos que se están haciendo regionales, en este momento, realmente, en estos días, estas semanas, se están realizando esos GLAD, donde las distintas partes del mundo, pues, ponen su visión sobre si es posible o no llegar a consensuar un ELETAG, esos nuevos objetivos a largo plazo. Después, si no me equivoco, habrá en julio una conferencia de alto nivel, donde se analizará lo que todo, como esté la cuestión, pues, lo que ha hecho el CAE, y todo eso se llevará a la Asamblea A-41, que como dices, es en septiembre, y donde se supone que los Estados decidirán si aprueban o no esos nuevos objetivos o con qué ambición quieren ir. Y, bueno, un poco aquí, yo no voy a entrar mucho en la de la Unión Europea, porque mi compañera lo va a explicar muy bien. Simplemente hemos querido ver un poco, también, qué se estaba haciendo en otras partes del mundo. UCAP, pues, que tiene un mercado de elección muy importante. Entendemos que está muy alineado con la Unión Europea, aunque se hayan ido, pero siguen estando bastante alineados, por lo menos, en este punto, y están buscando su mandato. Sí queríamos destacar el papel de Estados Unidos, que sí que en este tema de los combustibles avanzados o sostenibles de la elección, pues, ha sido bastante pionero, ya desde 2009, pues, bueno, con distintas iniciativas, como la plataforma, la CAFI, una plataforma industrial de ayudas y de investigación. Tienen también un reto, el challenge de producir, pues, 3.000 millones de galones anuales, bueno, unas de metas de producción importantes. Y luego también tienen una deducción fiscal. O sea, es decir, ellos están apostando claramente por los combustibles avanzados. Yo creo que es acertado. Se verá a lo largo de estas jornadas. Y, bueno, hemos puesto también Brasil. Brasil es uno de los que llaman una parte, el A-B de los BRICS, de esos estados que, bueno, siempre son un poco más reticentes, pero que incluso en Brasil, pues, también hay una cierta apuesta por los combustibles. Y con esto, si no me equivoco, esta primera parte yo termino y dejo la palabra a Nora. Gracias, David. Como David lo ha dicho... Lo ha dicho David, el cometido del SAF en la descarbonización hace consenso. Quiero decir que a nivel europeo, si bien algunos estados miembros desempeñan un papel de pioneros apoyando el desarrollo de los SAF, ha habido que esperar el paquete 5455 para que la Comisión Europea proponga objetivos a nivel europeo. Quiero decir que el paquete 5455 se publicó en el mes de julio del año pasado con varios textos, ¿no?, que tienen por objetivo favorecer la descarbonización de la aviación, la revisión de la directiva ETS con la supresión progresiva de las cotas gratis y una propuesta de articulación entre el coros y el ETCS, la revisión de la tasación de energía introduciendo la tasación, digamos, la imposición del queroseno y, evidentemente, la reglamentación que fija una trayectoria de incorporación para los SAF que incluye un subobjetivo para los carburantes sintéticos de 2025 a 2050. Esta obligación de incorporación estriba en los proveedores de carburante que dispondrán de un periodo de transición de cinco años en la propuesta de la Comisión para cumplir con su obligación, bueno, digamos, a nivel europeo y no ya a nivel de cada aeropuerto, como sí será el caso más adelante, ¿no? A nivel de los transportistas, ¿no? Habrá una obligación de repostaje en los aeropuertos de la Unión Europea, bueno, para evitar, evidentemente, las estrategias de sobrecarga. Habrá una estrategia para valorizar el consumo de SAF, bueno, a nivel del ETS o del Corsia. La lista de los carburantes y los GIF en la propuesta de la Comisión, bueno, remite a la directiva de las energías renovables que se está revisando, este famoso anexo 9, ¿no? Que se centra de forma esquemática en el uso de los biocarburantes avanzados. En los trabajos en curso como presidencia francesa, lo que buscamos es el compromiso más ambicioso y más realista posible, tanto en lo que atañe y los niveles de incorporación que se soliciten, como en la definición, ¿verdad?, de los SAF que permitan cumplir con esta obligación. Podemos, desde el punto de vista esquemático, resumir. Hay tres categorías de Estados miembros. Una categoría de Estados que quieren más ambición a nivel europeo o, al menos, poder fijar objetivos más ambiciosos a nivel nacional. Otro grupo de Estados miembros que quisieran, digamos, posponer un poquito en el tiempo. Y el tercer grupo, los Estados que consideran que la propuesta de la Comisión es equilibrada. A nivel de definición, bueno, hay debate, ¿no?, entre los Estados miembros que quieren quedarse con una definición restrictiva refiriéndose al anexo 9 para el uso de los carburantes avanzados y los que exigen una ampliación más o menos grande de las materias primas y de los recursos que podrían movilizarse. El objetivo de la presidencia francesa es obtener una orientación general, ¿no?, en el Consejo de Ministros el 2 de junio, lo cual permitiría que la presidencia checa pudiera iniciar, ¿no?, para obtener un acuerdo, las negociaciones para obtener un acuerdo. Otro punto que no forma parte de las negociaciones, pero que es un punto importante de atención para la DGC, en el marco del paquete, todos los medios que puedan movilizarse para apoyar el desarrollo de un sector de producción en Europa. Necesitemos, por ejemplo, las conversaciones sobre el fondo de innovación que deberá alimentarse mediante los ingresos que generan en la venta o el fondo InvestEw. De momento, tenemos bastante poca visibilidad, aunque la propuesta de la comisión, bueno, digamos, el ingreso y las multas deberían enmendar el fondo. Quisiera decir ahora que, bueno... Cinco minutos para hablar de las políticas nacionales. Muchas gracias, Manuel. Bien, pues, simplemente voy a... Nosotros en la Dirección General de la Asociación Civil, un poco como responsables de dirigir un poco la política o de... No tanto dirigir la política, sino como de asesorar, en este caso, al gobierno que esté sobre la política aeronáutica y traspasar al sector las directrices que desde el gobierno nos dan. Nosotros estamos trabajando, obviamente, a todos los niveles que podemos. Participamos en la OACI, como en todo lo que se estaba haciendo. Participamos en las iniciativas de la Unión Europea, en lo que se está haciendo. Y, bueno, aquí he querido poner un poco cuestiones que se están haciendo. Obviamente, participamos en... Muy directamente y muy involucrados en el desarrollo del Consejo, en el que se está haciendo el Refuel Aviation, que es un fichero, un file que llevamos nosotros, obviamente, en coordinación con MITER, pero en este caso, este fichero lo llevamos nosotros. También estamos muy pendientes de la transposición de la Red 2, que lo tiene que hacer el otro ministerio, el Ministerio de Transición Ecológica. Pero estamos muy pendientes de ello porque, en el fondo, tiene influencia en que se pueda lanzar ya a producir SAF. Es importante que se transponga esa directiva por una serie de cuestiones. Estamos también... Bueno, estuvimos involucrados cuando se... En la Ley de Cambio Climático, ahora lo vemos un poco. El desarrollo normativo del artículo 13, aunque eso está un poco... O sea, por nuestra parte, lo tenemos ahora un poco parado a la espera de que salga el Refuel. Y, bueno, pues todo lo que podemos hacer, colaboramos, como el convenio con Francia, pues evidentemente, participamos en todo aquello que puede ayudar a la descarbonización del sector. Creemos que es el gran caballo de batalla que tenemos actualmente. Pasamos para... Sí, muy rápido. Nada, simplemente aquí lo que he querido poner son un poco las... El marco nacional, pues un poco los instrumentos que entendemos... Hay muchos, pero he querido marcar lo que creemos que son un poco los pilares. Y, lógicamente, empezando por los de arriba, que serían los que, básicamente, dependen, sobre todo, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pues tendríamos la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que es como el pilar básico. Tenemos también el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y una estrategia de descarbonización a lo plazo. Ellos, en su página web, hay muchísimas más estrategias, hay otras también. Hay una ruta del hidrógeno, hay una serie de cuestiones, hay muchas, yo simplemente he remarcado estas. Y luego, a nivel ya de lo que es el Ministerio de Transportes, más concretamente, que nos atañe más, pues tenemos una estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada, con una serie de ejes donde es verdad que el aéreo no... Digamos, se incide mucho en otro modo de transporte, pero también tenemos una parte del aéreo importante. Y ahora mismo estamos, creo que está ante el proyecto de ley, está en consulta pública que será la ley de movilidad sostenible y que, bueno, una vez que se apruebe, pues también tiene una serie de aspectos. Digamos, de nuevo, no es que la aviación sea la parte más importante, pero sí que es verdad que también está previsto que haya una hoja de la sostenibilidad para el transporte aéreo, etcétera. Una vez que se apruebe la ley tendremos un año para hacerla, una estrategia. Y... Gracias, Manuel. Y acabo ya. Son los instrumentos un poco que tal, pero en cualquier cuestión, cualquier cosa que quieran preguntarme, pues encantado de poder ampliar información. A nivel francés, ¿cuáles son las medidas que se han implementado para favorecer el consumo y la producción de esa... Pues... Quiero insister d'abord sobre la dimensión colaborativa de los trabajos que se han implementado La dimensión colaborativa que encontramos tanto en la esfera pública que puesto que es una temática ampliamente interministériel, como la dimensión de energía, transporte, agricole, agricole, a nivel de materias disponibles, de la recherche. La dimensión colaborativa avec, bien sûr, los actores de la filia que se son colaborativa con los actores del sector, por supuesto, ya sean productores de la industria aéronautica o transportistas aéreos. la reflexión, la reflexión, la reflexión empezó con la firma entre el Estado de 50 grupos industriales, Airbus, Safran, Total, Suéde, la Francia, la creación verde en décembre 2017 para reflexionar en las condiciones económicas y las condiciones económicas de la implementación en Francia. Estos trabajos servieron para alimentar precisamente el establecimiento de una hoja de ruta que se publicó en 2020, hoja de ruta que fija los objetivos a corto y medio plazo, 2% de incorporación en 2025, 5% en 2030 para demostrar y demostrar que es un nivel y el mismo nivel de compromiso de 50% en 2050. la seguridad la durabilidad aérea, la sostenibilidad de los carburantes producidos, la viabilidad económica de los sectores, el uso de cadenas logísticas y la coherencia y la coherencia con los objetivos de los objetivos fijados con los objetivos europeos. Para implementar esta hoja de ruta para implementar esta hoja de ruta para poder respectar la trayectoria de la hoja de ruta. La segunda hoja de ruta para implementar esta hoja de ruta es el soutien a la luz en place de la filia de producción. La primera étape fue un appel a la manifestación de intérêts que le año 2020 tenía como objetivo de evaluar el futuro del sector industrial para evaluar y hacer 15 proyectos que hicieron en el caso Identificaron 15 proyectos en este proceso de búsqueda de proyectos y permitió calibrar de forma adaptada en el marco de la estrategia de estos carburantes sostenibles. Bueno, se lanzó una llamada a proyectos que se inició en julio de 2021 y que sigue corriendo y con 200 millones de dotación para la fase previa del proceso. Es decir, estudios de ingeniería, primeros demostradores. En el mes de octubre, tres proyectos han beneficiado de una decisión favorable y a finales del mes de abril habrá una segunda fase de elección. Esperamos contar con proyectos de calidad también. Estamos pensando realmente en el apoyo que se necesite en la fase de industrialización y por esto esta llamada a proyectos se prolongará hasta finales de septiembre. Y que un grupo de trabajo se lanzará por la Secretaría General para la Investigación que asociará a todas las partes integrantes para designar en qué condiciones se respaldará, se apoyará la unidad de producción en Francia. Gracias. Muchas gracias, Noha, David, para sus intervenciones muy claras y completas. Un aplauso. Estamos un poco de retraso, pero vamos a pasar a la segunda presentación de nuestra jornada. Para tener el punto de vista del sector de la construcción aeronáutica, agradezco a los representantes de Airbus y Safran a subir en el escenario. Llamo entonces a Silvia Lascano-Ureña, que es responsable del desarrollo de tecnologías y colaboraciones. Y a Nicolás Jolón, experto en combustibles bajo en carbono. Silvia, Nicolás, buenos días. Es un placer poder contar con su participación. ¿Nos podéis decir cómo vuestra actividad se convierte en la transición energética? ¿Cuáles son los esfuerzos logrados hasta ahora y los retos futuros? ¿Nos podéis también decir cómo los actores privados se organizan para responder a estos retos? Sí, muchas gracias. Bueno, lo primero es agradeceros a la Embajada esta iniciativa de dedicar una jornada a un objetivo tan estratégico y demandado por la sociedad como la descarbonización de la aviación. Y para mí es un placer compartir el estrado con Nicolás Jolón, que es un gran experto en combustibles sostenibles de aviación. Vamos a hablar muy poco, lo importante son las tres mesas que vienen después, pero sí queremos enmarcar dónde estamos, qué caminos nos queda por recorrer, cómo estamos trabajando para conseguir estos objetivos que ya nuestros predecesores en la jornada nos han enmarcado. Sí, quizá, hacer mucho énfasis en este gran acuerdo alcanzado y en el que estamos todos muy comprometidos para conseguir emisiones netas cero en el 2050. Hay toda una batería de posibilidades en las que nos hemos visto muy comprometidos. Se ha demonizado mucho la aviación, pero yo sí quiero hacer un poco y remarcar lo que han dicho nuestros predecesores. Fue el primer sector que ya en la década de los 90 empezó a poner una serie de objetivos a nivel global, mundial, entre asociaciones de fabricantes de aeronaves, de fabricantes de motores, aeropuertos, líneas aéreas, etcétera, todos involucrados en el mismo barco. Esos objetivos se han ido revisando, actualizando y cada vez somos más ambiciosos. Bueno, se ha mencionado uno de ellos, que era hasta el 2020, que era alcanzar la eficiencia de los aviones en un 2%. Bueno, pues os puedo dar el dato. En el bus, en los últimos 10 años hemos conseguido alcanzar un aumento de eficiencia del 2,1%. Es decir, que trabajamos sobre hechos probados y, bueno, pues nos quedan muchos retos de futuro, pero vamos a ir a por ello. Y, bueno, Nicolás nos va a decir qué posibilidades tenemos. Bueno, a ver, para alcanzar esta neutralidad de carbono hay un ejemplo aquí, que saco del informe de Pofistí, que finalmente se corresponde con el trabajo del DAG a nivel de lo ACI, pero hecho por los industriales. Una cosa con la que hay que quedarse. Siempre habrá diferentes visiones a nivel de crecimiento del tráfico, eficacia, pero al final siempre hay tres elementos principales que se destacan. El primero, una necesidad masiva de mejora de la eficacia de las aeronaves. Silvia lo ha comentado, tenemos que seguir adelante, continuar este esfuerzo para construir aviones que el único carburante que es de cero CO2 es el que no se quema. Segundo, sean cuales sean las hipótesis que tomemos, la descarbonización pasa por un despliegue rápido y masivo de los SAF. No es una opción, no podremos hacerlo sin ello. Y, en tercer lugar, no es uno u otro, no es la eficacia, los SAF o el hidrógeno, la eficaz, bueno, o el porto líquido, es todo. La eficacia, el SAF, las operaciones, el porto líquido y solo el apilamiento de todas las soluciones lo que permitirá alcanzar el objetivo. No hay competición. A no haber gusto de hablar del hidrógeno que se va a desarrollar. No se trata de saber si va a ser el hidrógeno o el SAF. No hay competición. Habrá, desde ahora, que desarrollar este sector del SAF que es lo que los ingleses llaman el no regret choice. Lo que hagamos ahora es lo que será necesario de cualquier forma a largo plazo. No va a haber SAF que se desarrolle dentro de 10 años y cambiemos y pasemos a otra cosa. A largo plazo necesitaremos todo esto, estos SAFs. Sí, efectivamente tenemos todas estas posibilidades. Si queremos empezar por la que miraba la figura en la parte de arriba, una muy importante es la reducción de emisiones. Para ilustraros, pues en los últimos programas de Airbus consumen entre un 20 y un 25% menos de combustible. Para hacerlo, tenemos, y hacerlo rápidamente y seguir en el camino de ir reduciendo este consumo, tenemos tres tácticas. Uno es el lanzamiento de los nuevos programas. Tenéis en las esquinas el 350XW o el Airbus 220. Otro es el lanzamiento de derivados, como los NEOs, New Engine Options. Y otra tercera estrategia son tácticas de desarrollo incremental. Y os pongo un ejemplo del último que hemos lanzado, que es el 321XLR, que mediante una serie de cambios tecnológicos para meter más volumen de combustible y que podamos tener más carga en el despegue, pues somos capaces de aumentar el alcance del avión hasta 3.700 millas náuticas, lo que hace que podamos reducir el consumo en un 45% con respecto a los aviones que normalmente operan en esos mismos mercados. Por tanto, vamos a seguir trabajando en desarrollo tecnológico para reducir el consumo, pero no es suficiente. Y he de decir que en este camino de descarbonización, por primera vez, como acaba de decir Nicolás, necesitamos meter el tipo de combustible. Es decir, tenemos que trabajar en combustibles sostenibles de aviación y en hidrógeno. Pero también veis que ahora mismo solamente el 13% de las flotas son aviones modernos. Eso significa que también la renovación de flotas es un elemento importante para conseguir la descarbonización de la aviación. Si continuamos con precisamente este comentario que hacíamos del tipo de combustible, si nos vamos al hidrógeno, el porqué del hidrógeno es porque si queremos conseguir emisiones netas cero en el 2050, es imprescindible. Y por ello, bueno, pues hay que hacer mucha tecnología, mucho desarrollo tecnológico, pero sí tenemos muy claro desde el bus que queremos ser la primera compañía que ponga en servicio un avión de pasajeros basado en hidrógeno. Y lo queremos hacer a mediados de la próxima década. Eso significa que tenemos ahora una serie de años hasta finales de esta década en hacer el desarrollo de todas esas tecnologías para después poder decidir qué tipo de avión queremos lanzar y empezar su desarrollo. Para acelerar todo este camino tenemos dos tácticas. Una es la de los diseños conceptuales y aquí os pongo tres de ellas. Dos aviones de 200 pasajeros, dos mil millas náuticas basados en una turbina de combustión de hidrógeno, también apoyada por celdas de combustible, también de hidrógeno, y un avión más pequeño, un turbo hélice para mil millas náuticas, seiscientos pasajeros. Y bueno, la segunda táctica que empleamos, además de los diseños conceptuales, para trabajar de una manera más acelerada es la de los demostradores en vuelo. Y en este sentido, en colaboración con CCM, que ya sabéis que es una joint venture entre Safran y General Electric, pues tenemos la ambición de hacer un demostrador de vuelo a mediados de esta década e iremos haciendo quizá demostradores de menos a más, empezando por un demostrador de energía no propulsiva y para pasar a un demostrador de energía propulsiva. Y si pasamos a la siguiente, pues el hidrógeno no es suficiente. Estamos mucho más preparados para a corto plazo trabajar en Saf y volar con Saf, como ha dicho Nicolás, y en este sentido, pues estamos también uniendo esfuerzos para hacer de esto una realidad y poder volar, como se ha dicho en la mesa anterior, con un 100% de Saf a final de esta década. ¿Cómo vamos a conseguir esto, Nicolás? Bueno, el 100% Saf es un trabajo que llevamos a cabo ahora mismo en cooperación con cierto número de socios y con un apoyo importante de la DGAC, principalmente con el proyecto Volcán, por ejemplo, que apoya a las autoridades francesas que nos ha permitido realizar una serie de vuelos, un 319 con un motor CCM, el motor LIP, para validar sencillamente el comportamiento del motor, pero también para todo lo que tiene que ver con la condensación. Hay un programa que gira en torno a esto, un programa de validación. ¿Y por qué hablar del 100% de Saf desde ahora, cuando al final tenemos unas pocas decenas de porcento? Bueno, sencillamente por dos razones principales, porque tenemos desde ahora que preparar el futuro. Las próximas generaciones de aeronaves que se pongan en servicio durarán 20 años. Son aeronaves que seguirán volando en 2045, 2050 y tienen que ser compatibles con todas las posibilidades venideras y evidentemente hay políticas locales que pudieran emerger y pudieran ir hacia demandas mayores, a nivel de carburante sostenible. Y un mensaje, estaremos listos. Este es el mensaje de la industria. Ninguna limitación técnica, estaremos listos. El problema no vendrá por nuestra parte, estaremos listos a nivel industrial. Pasamos después a la transparencia siguiente. No solo estaremos listos, sino que también apoyamos, respaldamos fuertemente el sector. No somos consumidores. Airbus o Safran no somos compañías aéreas, pero sí que tenemos cierto número de consumo, tenemos un cierto consumo y también estamos aquí para apoyar el desarrollo y para comprar carburante nosotros también. Bueno, a nivel diario, ya sea para los vuelos de entrega, en Airbus, para las pruebas de validación de motores antes de las entregas, se utilizan carburantes. Y evidentemente Airbus ha sido precursor en este aspecto con vuelos de entrega, desde hace mucho tiempo con carburantes sostenibles. Y Safran, desde este año tenemos ya 10% de Saf en todas las pruebas de recepción de motores y tenemos también un acuerdo de cooperación estratégica con Total Energía, tanto para los suministros de estos carburantes, pero también para los trabajos de investigación y desarrollo para respaldar estos trabajos. Y tenemos también cierto número de cosas con objetivos ambiciosos. Al menos 35% de Saf utilizará Safran para 2025 con anuncios incluso que van a ir más allá. Apuntamos a 50% en 2025. No son volúmenes enormes de carburante, pero siguen siendo datos importantes. Y un tema que no hemos dicho en la transparencia anterior, me parece importante que invertimos también. Safran ha invertido en una empresa que se llama Inedatec, una empresa de tecnología de producción de Porto Líquid. No hay ninguna voluntad por parte de Safran de ser productor de carburante, pero es para apoyar, para respaldar una startup y ver cómo se desarrolla, ver cómo se puede apoyar el desarrollo de esta tecnología con nuestros pequeños medios, ayudando a orientarse a esta empresa en este ecosistema de la industria de la América. Para terminar, bueno, transparencia es importante. Nosotros en Safran, estamos aquí como proveedor de tecnología, como respaldo, como apoyo al fabricante Airbus para proponer tecnologías que permitan al final alcanzar estos objetivos. Tenemos tres ejemplos, tampoco voy a entrar en detalle, el proyecto RAIS. Nuestro objetivo aquí es hacer una motorización de próxima generación que dé un salto a nivel de eficacia energética. De una generación a otra, normalmente estamos entre 10 y 15% de reducción del consumo. Aquí apuntamos al 20% de reducción del consumo y 30% a nivel del avión. Es muy ambicioso este salto y exige arquitecturas un poco específicas, un poco singulares. Seguimos trabajando en cooperación con Airbus para este aspecto. El segundo proyecto, 100% SAF, lo hemos comentado. Hay que destacar que también hemos trabajado mucho en helicópteros, no solo en la aviación comercial, también trabajamos. Tenemos un proyecto importante a nivel de helicópteros en Alemania con la DAC. Vamos a tener un helicóptero que durante un año va a volar plenamente con carburantes compuestos por 50% de SAF y un helicóptero similar que funcione con carburantes fósiles clásicos para permitir hacer una comparativa y ver la diferencia. El objetivo es también tener un helicóptero 100% SAF para ver el resultado. Proyectos muy importantes a nivel de helicópteros y el último, el hidrógeno. Silvia lo ha comentado, no voy a pormenorizar en este aspecto. Trabajamos evidentemente en el marco de este primer demostrador que va a volar en los años venideros. Es algo muy excitante para los ingenieros que somos. Un poco para finalizar, dentro de todas estas potencialidades sí que remarcar realmente que en el tema de los combustibles sostenibles de aviación Airbus tiene 10.000 aviones volando que están ya certificados para volar con mezclas de SAF. Sin embargo, actualmente solamente un 1% de los vuelos llevan SAF. Hay 47 aeropuertos nada más en el mundo ahora mismo cargando SAF. Es decir, que si nosotros pudiéramos simplemente utilizar toda la potencialidad de las flotas de los aviones que están ahora mismo volando, podríamos reducir las emisiones en un 40%. Para que las compañías se puedan apalancar bien en esta potencialidad, necesitamos toda la cadena de valor del SAF y todos los hacedores de políticas y administradores a bordo para conseguir hacer de esto una realidad independientemente de que sigamos trabajando en poder volar con un 100% de SAF a finales de esta década y para eso seguimos uniendo esfuerzos Safran y Airbus en precisamente madurar todas las tecnologías que hacen falta. También quitar presión ante la demanda de SAF trabajando en las tecnologías más utilistas del hidrógeno. Por supuesto, comunicando también todo nuestro compromiso fuerte que ya se ha mencionado con los productores y utilizadores del SAF y bueno pues soportando todos esos proyectos de producción y catalizando y traccionando para que este camino que tenemos que recorrer lo hagamos de una manera un poco más rápida y bueno una de las cosas precisamente para catalizar es potenciar y federar a todos los actores a través de iniciativas globales. Totalmente y solo para acabar SAF y Airbus no son los usuarios finales de estas energías no son los productores por eso tenemos una posición central y lo que intentamos es federar a estos actores porque evidentemente esto nos permite contar con esta posición neutral entre comillas por eso hay dos grandes alianzas que están fraguándose y que van a ser evidentemente importantes Airbus y SAF en el corazón de esta alianza la primera es la alianza Global Carpool Alliance he resumido el nombre en inglés porque es un nombre muchísimo más largo que se ha anunciado durante el evento de Toulouse a principios de año y va a haber anuncios inminentes mañana a mediodía seguramente oirán ustedes hablar de todo ello con esta alianza que estriban dos pilares uno marítimo y uno aéreo y es SAF en este primer año que ha sido solicitado por la Unión Europea y es un honor que cuenten con nosotros para tener la suerte y el reto ante nosotros el objetivo es federar a todos los actores a nivel europeo precisamente para favorecer el desarrollo industrial de estos sectores y la segunda es la alianza de cero emisiones bueno evidentemente aquí también con el bus y consiste en federar a todos los actores en torno al cero emisiones evidentemente todo esto rápidamente esperamos que cuanto antes se pondrá digamos en aplicación gracias muchas gracias por vuestras intervenciones que nos demuestra que el sector ha tomado en cuenta los principales retos futuros esperamos que las alianzas llevarán a una toma de conciencia político tanto al nivel europeo que nacional ahora les propongo hacer un enfoque sobre las etapas claves para organizar toda la cadena de valor en el suministro de SAF así que nuestra primera mesa redonda está dedicada a la disponibilidad y la colecta de las materias primas de origen biológico es decir que son un elemento clave para responder a los objetivos mencionados anteriormente y para constituir nuestro panel de ponentes llamo a Alba Soler responsable del área de transición energética en Concaüe el órgano científico de la Asociación Europea de Refinadores de Petróleo a Margarita de Gregorio coordinadora en Bioplat la plataforma española tecnológica y de innovación dedicada a la biomasa y bioeconomía y Antonio de María Fernández gerente de la empresa pública Lima Getafe y asesor de la Mancomunidad del sur de Madrid buenos días a los tres todos tienen un micro así estáis preparados voy a empezar con una pregunta para ti Alba ¿crees que dispondremos de suficientes recursos en biomasa para el sector del transporte y para la producción de SAF en Europa y en Francia? Bueno primero buenos días y encantada por tener la oportunidad de estar aquí con todos vosotros y mira pues sí te voy a dar una respuesta a eso porque precisamente en Concaüe como bien has dicho es la Asociación de Empresas de Refino en Europa tenemos 40 miembros que representan prácticamente el 100% de las empresas de refino en Europa hemos estado precisamente analizando la disponibilidad de biomasa porque es una pregunta clave para producir los SAF uno de los componentes principales va a ser los biofueles y claro la pregunta del millón es bueno ¿y va a haber suficiente biomasa que además sea sostenible que no impacta la biodiversidad porque esto se ha vuelto un tema también muy importante en la Comisión Europea y además que haya para todos los sectores porque ojo que la biomasa no es solo para el sector del transporte es que hay muchos otros sectores que necesitan biomasa para decarbonizarse entonces queríamos intentar dar respuesta a esta pregunta iniciamos hace dos años un grupo de trabajo con expertos de todas las compañías miembros y contratamos a Imperial College en London que son muy expertos en temas de biomasa sostenible iniciamos este estudio que bueno os he puesto aquí el link por si estáis interesados en verlo con más detalle pero bueno os voy a dar ahora mismo la respuesta a estas preguntas sin que os haga falta leeros el reporte entero entonces vamos a la siguiente transparencia por favor lo que hicimos en este estudio es desarrollar tres escenarios de cara a cuánto es la biomasa sostenible que podemos generar en Europa todo esto lo hicimos siempre a nivel europeo ahora os contaré porque también fuimos al detalle de país por país cuánto podríamos tener de biomasa sostenible en 2030 y en 2050 entonces desarrollamos tres escenarios uno que le llamamos escenario bajo más conservador donde asumíamos que todas las prácticas se mantenían a niveles de hoy día luego un nivel superior en el escenario medio donde suponíamos que había países en Europa donde hay más disponibilidad de biomasa que iban a hacer como un esfuerzo mayor en movilizar toda esa biomasa y un escenario alto donde bueno suponíamos que todos los países de Europa iban a hacer ese esfuerzo porque bueno en cierto modo va a hacer falta si de verdad queremos producir toda la cantidad de SAF que nos va a hacer falta y fijamos el estudio solamente en las alimentaciones que están a día de hoy incluidas en la red 2 en el anexo 9 parte A y B o sea todo lo que era primera generación decidimos dejarlo excluido del estudio miramos la granularidad país a país de hecho ahora os presentaré porque si tenéis interés en mirar esto para España para Francia podéis encontrar el detalle de cada tipo de alimentación en esos países a 2030 y a 2050 basamos el estudio por supuesto en biomasa procedente de agricultura procedente de residuos forestales y basuras con origen bio y prestamos mucha atención a lo que os decía antes cuidado de no afectar a la biodiversidad porque de nuevo esto se ha vuelto un tema muy muy candente actualmente en la Comisión Europea y lo que hicimos además fue decir bueno de toda la biomasa que podemos estimar que se puede generar 2030 y 2050 vamos a restar lo que va a ser falta para bioproductos bioplásticos biofarmacéuticos material de construcción que se estima que va a ser grande en el futuro vamos a restar todo eso y además lo que quede vamos a restar también lo que no sea transporte porque bueno hay unas estimaciones de cuánta biomasa va a hacer falta para el sector de la electricidad al sector industrial etcétera entonces restando todo eso vamos a ver cuánto queda para el sector del transporte y vamos a ver si es suficiente con las estimaciones que tenemos si pasamos a la siguiente lo que llegamos a la conclusión con el estudio de Imperial College bueno ahí tenéis una estimación de la cantidad de biomasa que estimábamos para Europa a nivel doméstico de la cantidad que se puede producir en Europa sin necesidad de importar y lo intentábamos comparar con las proyecciones que hacemos a 2050 de cuánta cantidad de lo que llamamos los low carbon fuels los combustibles de baja huella de carbono van a hacer falta a 2050 para descarbonizar el transporte por supuesto tenemos en cuenta la aviación pero también el marítimo y el transporte por carretera de ese gran bloque bueno asumiendo que más o menos mitad vendrá de los biofueles otra mitad vendrá de los combustibles sintéticos o e-fuels lo que podemos ver es que de la curva mayor la más alta la más conservadora de demanda cuando le comparamos con la mitad que podría producirse con los biofueles vemos que los resultados que muestra el estudio de Imperial College la cantidad de biofueles que se podrían obtener en el escenario alto como veis está muy por encima de las cantidades que harían falta entonces la conclusión del estudio es que creemos que el potencial de biomasa sostenible es más que suficiente para toda la demanda que podría haber en Europa 2030 y 2050 por supuesto esto es disponibilidad potencial no quiere decir que mañana va a estar hay que hacer un esfuerzo gigante a la hora de desarrollar todas las tecnologías implementar las plantas construir toda la cadena de valor porque al final todo eso requiere un esfuerzo gigante y una colaboración muy grande entre países pero no es un tema de que falte disponibilidad de materia prima no ese es el cuello de botella y ya simplemente pasamos a la siguiente simplemente os he dejado aquí unos mapas para que veáis que hemos ido al detalle de país por país podéis ir y meteros hay unas hojas Excel para cada tipo de alimentación para España para Francia podéis ver los potenciales que hay por cada tipo de país si estáis interesados muchas gracias gracias Alba me dirijo ahora a ti Margarita cuáles son los recursos de biomasas disponibles en España son estos recursos suficientes para los SAF respecto a la competencia con otros usos y cuál es el valor económico añadido y los impactos sociales y medioambientales muchas gracias muchas gracias Emanuel muchas gracias por invitar a BioPlat a la plataforma española de la biomasa nosotros llevamos desde el año 2007 trabajando por agrupar este sector tan absolutamente heterogéneo e inacabable porque la biomasa no se acaba es un espectro tremendo dentro de esta plataforma que es muy horizontal y es un foro muy neutro en el que bueno pues trabajamos mucho en base a colaboración público-privada tenemos a todos los agentes de la cadena de valor de la biomasa desde las materias primas todos los procesos de transformación a valorización hasta todos los usos posibles tanto bioenergía biocombustibles como bioproductos y tenemos tanto los agentes públicos que toman decisiones desde ayuntamientos diputaciones gobiernos regionales autonómicos y distintos ministerios y agencias nacionales hasta hasta empresas de todo tipo de tamaño sobre los recursos que hay en España podemos pasar a la siguiente diapositiva España es la tercera potencia europea en recursos absolutos de biomasa el potencial de biomasa que tenemos en España es estratosférico es enorme potencial accesible además tenemos unos montes que crecen mucho más rápido que la media de montes europea pero a su vez extraemos mucha menos biomasa mucha menos biomasa forestal mucha menos madera comercial porque aquí no se toca absolutamente ningún tipo de madera que está protegido que no se puede tocar estamos hablando en todo caso de especies comerciales y para hacer cualquier intervención en un monte en España se necesitan una serie de permisos previos que si no se tienen esos permisos no se puede hacer esas intervenciones forestales es decir tenemos una seguridad de todo el suministro de la parte forestal que es tremendamente estricta y no existen riesgos y lo afirmo categóricamente no existen riesgos en España de acceder a masas forestales a las cuales no se debería acceder eso no ocurre en España y por otro lado tenemos toda la vertiente agroganadera que también es muy importante porque España es un país con un sector agrícola muy potente y un sector ganadero muy potente somos el primer productor de ganado porcino de la Unión Europea con lo cual generamos unas cantidades de purines tremendas hay muy poquitas plantas de generación eléctrica a partir de esos purines que encima me dijeron ayer que están ahora mismo todas paradas porque vuelve a haber otros cambios en toda la regulación del sector eléctrico y las plantas acaban de parar con lo cual tenemos una cantidad enorme de purines que bueno que está un poco ahí que se hace con ellas y por otro lado tenemos pues somos uno de los grandes importadores de ortofruticolás los mayores productores de aceite de oliva de Europa con lo cual contamos somos el viñedo de Europa también contamos con una cantidad de recursos tanto de restos de cultivos como de podas de esos cultivos como subproductos y residuos de la transformación de esos productos en alimentos que también es enorme y además contamos con la mitad de lo que tenemos en nuestra bolsa de basura que también se considera orgánico y también podemos generar bioenergía biocombustibles o bioproductos a partir de ahí entonces tenemos una gran cantidad de biomasa en España que actualmente está infrautilizada porque los usos que se están haciendo de esa biomasa los usos térmicos y eléctricos pues no son relevantes respecto a la cantidad de biomasa que tenemos en España lo que conseguimos con yendo a la última parte de tu pregunta lo que conseguimos con la valorización de estas biomasas son recursos son recursos que son locales recursos que tenemos en nuestros campos en nuestros montes en nuestras industrias agroalimentarias en nuestras industrias ganaderas también en nuestros vertederos son recursos locales no tenemos que importarlos y algo que puede ser considerado como un hándicap pero que nosotros lo entendemos como como una aportación muy valiosa que podemos hacer desde nuestro sector es que para acceder a estos recursos hace falta mano de obra mano de obra que además no es puntual porque las centrales de valorización consumen de continuo debemos garantizar un aprovisionamiento continuo de esas materias primas de base biológica con lo cual se genera y se mantienen empleos a lo largo de toda la cadena de suministro y se generan y se mantienen empleos donde más falta hace que es en el medio rural que es donde está el sector primario el sector secundario instalado y además se inducen se inducen inversiones porque estas centrales también de valorización de estos productos pues también lógicamente se encuentran en este medio en este medio rural entonces con lo cual también se inducen una serie de inversiones en lugares donde no es fácil inducir inversión y donde existen muchas políticas y muchos fondos para generar estas inversiones y además aparte de todo este valor socioeconómico que se genera de la mano del empleo y de la inversión pues es que se da la circunstancia de que muchos de estos recursos biomásicos son potencialmente peligrosos si no se tratan porque el metano puede llegar a la atmósfera es mucho más al final peligroso nos hemos dado cuenta que el CO2 o se puede elixir a los acuíferos lo mismo ocurre con los restos forestales los montes ahora mismo están impenetrables con lo cual cuando se prende un monte hay que esperar a que el monte se termine de quemar prácticamente con lo cual arrasa absolutamente toda la biodiversidad es decir que son recursos que debemos extraer y que debemos tratar entonces este es todo el valor socioeconómico medioambiental que tiene este sector y luego terminaba con una serie de cuestiones me voy a levantar y es un poco al hilo de lo que me preguntabas y bueno de esta mesa redonda ahora mismo no existe un mercado establecido como tal de biomasas en España nosotros no podemos ir a comprar biomasa en España lo mismo que si podemos ir a comprar otro tipo de comodities biomasa tampoco se espera que haya ese mercado de biomasa debido a múltiples factores sin embargo sí que existe margen importante para optimizar la identificación de nuestros recursos para cuantificar realmente que es lo que tenemos más o menos accesible para geolocalizarlo para obtenerlos y para movilizarlos como comentaba antes tenemos un aspecto positivo que es que España es un país con sectores primario y secundario muy consolidados muy vertebrados muy establecidos en los territorios con lo cual esto nos facilita la identificación de esta oferta potencial de biomasas además tenemos agentes clave como pueden ser las cooperativas agroalimentarias que están en el territorio que están muy imbricadas con estos sectores y que bueno nos pueden ayudar a establecer una red de nodos estas cooperativas industrias agroalimentarias una red de nodos que si bien no es un mercado real sí que podemos tener las biomasas identificadas y luego tenemos unos drivers muy claros que nos empujan a todos en la senda de la bioeconomía que es la necesidad de cerrar los ciclos productivos de cumplir con los exigentes objetivos energéticos o medioambientales además debemos inducir esta actividad socioeconómica en el medio rural de forma sostenible y sostenida en el tiempo contamos con las capacidades en España tenemos un inmenso potencial de recursos biomásicos tenemos tecnologías de valorización maduras y también innovadoras que además son muy escalables se adaptan mucho al tipo de recurso y a la cantidad de recurso contamos con centros tecnológicos con universidades con muchísimo know-how en todo este ámbito y aparte con empresas que también se dedican a este tipo de a este tipo de negocio pero también contamos con retos relevantes en la biomasa nada es fácil ¿va a haber demanda suficiente de materias primas para dar respuesta a esta enorme oferta? porque ahora mismo debemos conseguir eso ¿no? o sea demanda va a haber más demanda seguro pero si también esa más oferta si generamos esa demanda ¿no? las competencias con otros usos van a estar están en todas las commodities aquí también van a estar y luego bueno pues tenemos siempre la espada de damocles de los criterios de sostenibilidad europeos que siempre van más en línea de lo que ocurre en otros países de Europa de lo que ocurre en España no existen los mismos riesgos medioambientales pero tenemos que lidiar con ellos estamos obligados lo cual bueno dejo un poco estas reflexiones sobre la mesa gracias Margarita Antonio ahora te toca a ti ¿cuál es la implicación de los actores públicos en materia de colecta y de acompañamiento a los actores privados? ¿podría ilustrar con un proyecto concreto de colaboración pública-privada? buenos días Emanuel en primer lugar igualmente enhorabuena por la organización de la jornada y gracias por la invitación pues como ven yo traigo una visión optimista aunque la imagen que me acompaña de fondo no lo parezca pero lo que sí vengo a contarles es que hay gran cantidad de residuo que puede convertirse en recurso y que esto actualmente no está ocurriendo pero va a ser una realidad vengo en representación del Ayuntamiento de Getafe y de la Mancomunidad del Sur en el año 2012 la facultad de tratamiento de los residuos se les otorgó a los ayuntamientos y obviamente no teníamos capacidad ninguno para poder tener nuestro propio vertedero nuestra propia planta de tratamiento planta de envases y demás así que decidimos agruparnos y creamos Mancomunidades y la que represento aquí es la Mancomunidad del Sur que agrupa a 72 municipios y a más de 2 millones de habitantes pues en la Mancomunidad del Sur tenemos un problema y tenemos un problema precisamente con la basura cada vez que hemos ido a visitar un vertedero como este hemos visto que la mayor parte del residuo son plásticos y papel cartón son residuos que son fácilmente reciclables y que tienen un valor económico y que pueden entrar en la cadena de valor de nuevo bien por valorización energética o bien por reciclaje llama mucho la atención un dato que sí que me gustaría que tuvieran en cuenta que a pesar de que hemos ido avanzando los últimos años y cada vez el esfuerzo es más grande en envases por ejemplo que es un dato significativo el 80% de los envases no van al contenedor amarillo sino que van a la fracción resto al de todo vale al cubo del desecho y muchas veces esos envases acaban aquí con lo cual lo que les quiero mostrar es que la cantidad de plástico reciclable que hay en los vertederos es inmensa pues la Mancomunidad del Sur mostraba este problema si puede pasar a Manuel y este es el diagrama de flujos de las más de 800.000 toneladas que recibimos anualmente hay una parte que son vienen procedentes de la recogida selectiva como son los envases el vidrio o el papel y cartón que si ven es una franja muy pequeña que no representa ni el 10% y el resto va todo a un vertedero ya se han puesto los mimbres para que se trate la basura la nueva ley de residuos recién estrenada así lo mandata y se están construyendo unas nuevas instalaciones para tratar estos residuos pero donde vemos ese 86% de basura sin tratar lo que hay realmente es un recurso muy importante y si pasas a la siguiente voy muy rápido queremos que esto sea una realidad hace más de 3 años de la mano de varios actores muy importantes como Iberia la Agencia Estatal de Seguridad Aérea Airbus hay bastantes agentes implicados con interés se nos presentó un proyecto denominado Artemisa que pretende transformar la basura en SAF y sobre todo lo que hemos podido comprobar es que será una realidad porque es un proyecto realizable y hay una experiencia previa en Nevada que está con una tecnología muy similar y si ven es un proceso que existe que es la gasificación es un proceso que existe que es la creación de hidrógeno verde a través de energías limpias fotovoltaicas y el Fissertrop que es un reactor que transforma ese gas en hidrocarburos líquidos que es un invento que tiene más de 100 años que ya hicieron los alemanes o sea esperamos que esto sea una realidad y que se puedan cumplir los objetivos de un 2% en 2025 de SAF y un 5% en 2030 y aprovechando que Getafe que es el centro geográfico de la península tenemos Airbus la factoría muy cerca el aeropuerto de Vareja muy cerca y podría ser el centro neurológico de la producción de SAF aquí en Madrid se estima que recibiría esta planta unas 400.000 toneladas de basura y podría producir 75.000 toneladas de SAF unas 18.000 o 20.000 de NAFTA y 15.000 de hidrógeno verde Ok muchas gracias Antonio vamos muy justo de tiempo así que le voy a preguntar y si me puedes hacer respuesta a mí brevemente muy breve ¿cuáles serían los mensajes destinados a las autoridades nacionales para ayudar a la organización y fomentar el mercado en muy pocos puntos? Por favor Ambición ambición y ambición Perfecto Necesitamos muchísima más ambición es que el sector ya está ya está convencido quiere hacerlo tiene capacidad de invertir es un buen momento también con todos los fondos europeos necesitamos esa ambición política las políticas Gracias Sí yo diría certidumbre política hay un impulso gigante en las tecnologías porque ahora lo que hace falta es desarrollar las tecnologías y que estas plantas empiecen a instalarse y a producir porque si no es imposible que lleguemos a los objetivos de 2030 y 2050 así que hacer un esfuerzo gigante en el desarrollo e implantación de esas tecnologías y en toda la cadena de suministro desde el productor hasta el consumidor final toda esa colaboración es clave clave a día de hoy Yo siento que está llegando de hecho en la recién estrenada la ley de residuos ya hay una enmienda del Senado que a este proceso que acabo de mostrar no le aplicaría ningún impuesto o sea que eso es un avance importante creo que estamos en el momento Gracias a los tres ¿Y cuáles son las condiciones para desarrollar un mercado de materias primas para los SAF? Es un poco la misma pregunta ¿no? Sí Tal vez tendremos preguntas del público si hay si no vamos a pasar a la pausa ¿Sí? Ok Muchas gracias a los tres un aplauso para ellos Muchas gracias Vamos a empezar nuestra nuestra segunda mesa redonda del día Esta siguiente mesa está dedicada a la producción de los SAF de origen biológico como sintéticos Llamo a nuestros tres ponentes a subir al escenario a Carlos Díaz García gerente de combustible de baja emisiones en Repsol Jean-Marc Monsalier Bienvenidos a los cuatro bienvenidos a los cuatro os podéis sentar y Daniel ahora te paso la mano aquí estamos gracias Buenos días es un placer teneros todos aquí y vamos a empezar con esta mesa número dos dedicada a la producción de SAF vamos a empezar con vosotros con Romag con Carlos solo un poquito para que nos contéis cómo es qué tecnologías existen para producción de SAF en función de las diferentes materias primas disponibles y en términos de materia prima cómo podemos asegurarnos que esto es una pregunta que es muy recurrente para asegurarnos la máxima calidad y sostenibilidad de estas materias primas que utilizamos muchas veces para producir el SAF Romag Primero muchas gracias por la invitación estoy muy alegre de estar aquí pero ahora voy a responder en francés ahora mismo hoy por hoy para producir SAF hay siete procedimientos siete procesos industriales que se agrupan entre familias el primer proceso es el proceso ECA que utiliza todo lo que es material lipídica por materia prima lipídica aceites vegetales grasas animales y lo que denominamos use cooking oils los aceites de cocción los aceites de bueno después de ir a McDonald's a comerte las patatas fritas el aceite que se recupera ese es el tipo de materia prima que se utiliza en este procedimiento en este proceso para la primera parte de este proceso tenemos un tratamiento que permite bueno quitar estas materias bueno quitar ciertos elementos el azufre el oxígeno de estas de estas materias lipídicas y obtenemos un aceite un producto que craqueamos que cortamos en pequeñas moléculas porque para fabricar SAF hay que tener una cadena de 15 carbonos entre 12 y 18 carbonos entonces es decir que cortamos realmente estas moléculas y destilamos para encontrarnos obtener esta composición que necesitamos para el SAF este procedimiento es el más maduro que existe ahora mismo si miramos los nuevos anuncios de capacidad el 80% de capacidades utilizan este proceso es un proceso que se utiliza en las refinerías que ya se ha usado en las refinerías podemos utilizar la experiencia de las refinerías e implementarlo para este tipo de producción ya que la mayor parte de las veces estas entidades lo han utilizado y el coste es muy bajo el CAPEX ya se ha usado anteriormente y bueno como las materias primas son aceites viajan bien hay una logística que está ya implementada aunque no sea idóneo desde el punto de vista medioambiental podemos ir a recoger materias primas en Asia e importarlas hasta Europa si la disponibilidad de estas materias primas no fuera suficiente a nivel europeo quiero decir que hoy por hoy hay entidades muy grandes pues el orden de magnitud para este tipo de procesos una fábrica puede producir aproximadamente entre 500.000 y un millón de toneladas de materia prima es decir una entidad que va a producir de 300 a 600.000 toneladas de SAF este es el primer proceso el más conocido el más usado de hecho luego hay un segundo tipo de proceso que denominamos alcohol touché es la transformación de la biomasa rica en azúcares rica en almidón y para fabricar un alcohol por fermentación luego este alcohol sigue pasa por una serie de procesos de tratamientos bueno polimerización y destilación para seguir obteniendo estas moléculas que decíamos antes 15 carbono estas tecnologías están mucho menos maduras a nivel industrial y bueno esperamos en 2022 los primeros volúmenes comerciales los primeros volúmenes industriales con este tipo de procedimientos la materia prima que utilizamos es biomasa contiene mucha agua no es óptimo que viaje la materia prima lo que ocurre es que las fábricas de producción de SAF se implantan cerca de las cuencas donde está presente la materia prima es decir que las capacidades de producción las capacidades de estas nuevas unidades de producción serán del orden de 30.000 30.000 toneladas frente a las 500.000 de las que hablaba antes es un factor este un factor 10 entre estos dos procedimientos y el tercer proceso que se ha mencionado anteriormente es el proceso por calificación Fisher-Trop en este caso se usa otro tipo de materia prima pues del tipo de los residuos agrícolas los residuos forestales los desechos bueno la parte orgánica se calientan a alta temperatura más de 700 grados obtenemos un gas que es el sin gas y utilizamos este proceso de Fisher-Trop no es un nuevo procedimiento es lo que utilizaba la industria alemana en la segunda guerra mundial ya que no accedían a los hidrocarburos y se fabrica una vez más una distribución de 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 masa y mantenemos la masa las cadenas de en torno a 15 carbono para fabricar estas dos últimas tecnologías lo he dicho están mucho menos maduras y necesitan una gran inversión entre 10 y 20 veces el tipo de inversión necesaria para el primer proceso el FA la parte de riesgo industrial es mucho mayor no de seguridad riesgo de inversión es mucho mayor digo de momento por lo menos esto es lo que quería decir gracias bueno primero de todo agradeceros la invitación y la oportunidad que nos habéis dado para dar un poco la visión industrial de este reto de descarbonizar el sector de la aviación yo por completar lo que lo que está diciendo mi colega de total yo creo que es importante dar el mensaje de que técnicamente existe tecnología o están identificadas y admitidas tecnologías para poder transformar prácticamente cualquier tipo de residuo en un SAF y además está regulado qué cantidad de incorporación cuál es el máximo contenido la cantidad máxima que puedes incorporar en función del tipo de ruta técnicamente no está aprobado el poder utilizar por ejemplo hasta un 100% de SAF que como nos contaban anteriormente ya hay pruebas hay pilotos pero a día de hoy todavía no estamos autorizados técnicamente no estamos autorizados para poder ponerlo en el mercado y en función de la ruta que utilices para transformar esos residuos estas materias primas orgánicas podremos incorporar desde un 5% alguna de las rutas hasta un 50% alguna de ellas como decía mi colega de Total dentro de estas rutas existen diferentes madureces tecnológicas la ruta de hidrogenación de aceites o de lípidos es la que está más madura la que existen ya referencias industriales y es la que a día de hoy está disponible en el mercado pero si queremos ser capaces de llegar a los niveles de ambición que sobre todo nos piden a partir de 2030 el problema va a estar en la disponibilidad de la materia prima no hay suficiente materia prima de origen lipídico aceites y sobre todo si estamos apuntando a residuos suficientes para cubrir la demanda que se generará probablemente no solo en el sector de aviación sino en todo el sector del transporte que no nos olvidemos que también el sector del transporte por carretera tiene sus niveles de ambición y tiene sus objetivos y por lo tanto no va a haber para todo y por eso necesitamos desarrollar tecnología como la que nos estaban explicando y han explicado algunos otros ponentes de gasificación de transformación de alcoholes a jet que serán capaces de tomar otros residuos que parece que sí que hay una mayor disponibilidad como residuos agrícolas residuos forestales o residuos sólidos urbanos y transformarlos en un líquido mientras tanto hasta que esto ocurra que estas tecnologías todavía no son suficientemente maduras algunas de ellas parece que podremos tenerlas a nivel industrial en una escala temporal de 5, 6, 7 años y otras necesitaremos probablemente más de 10 años para verlas como una realidad entre tanto lo que necesitamos es trabajar desde la comunidad científica desde la parte técnica para aumentar esos niveles de volúmenes en los que estamos autorizados a incorporar estos biocombustibles en el combustible convencional por ejemplo un ejemplo claro nosotros estamos inmersos en un proceso de transformación de nuestras refinerías es un proceso de transformación en el que tratamos de hacerlo de forma eficiente y económicamente viable ya estamos identificando ya se han identificado unidades existentes en refinería donde podemos coprocesar donde se puede fabricar de forma simultánea un combustible de origen mineral el combustible convencional junto con materia prima renovable y obtener un producto mezclado ya directamente esta ruta ahora mismo está autorizada es la ruta de hidrogenación pero solamente podemos hacerlo hasta el 5% bueno ya sabemos que es viable poder subir de ese 5% e irnos más allá pero necesitamos que el proceso de autorización y de homologación de esta subida a este límite sea una realidad para que la industria tenga una palanca para justificar una inversión que es necesaria para adaptar esas unidades pero no solo eso sino que estas rutas que tenemos ahora mismo autorizadas son rutas vamos a decir que se están tratando de manera independiente una a una pero en refinería tenemos la posibilidad de integrar unas tecnologías con otras es decir podemos integrar un gasificador y un fissertrop con una unidad de hidrogenación que ya tenemos y obtener de forma simultánea un SAF que pueda estar producido una parte con lípidos y otra parte por ejemplo con residuos forestales o residuos agrícolas pero eso no está contemplado ahora mismo aquí vamos a decir en la parte técnica en la parte de especificaciones y necesitamos que esto se ponga sobre la mesa y se trabaje sobre ello para que en el mayor en el menor tiempo posible sea una realidad y nos habilite una serie de palancas y de inversiones que hagan o que aceleren la posibilidad de poner en el mercado SAF de diferentes orígenes y de diferentes materias primas muchas gracias John Marc Carlos vamos a ir contigo John Philippe cuéntanos un poquito trabajas en el IFPEN tenéis proyectos innovadores en el ámbito de los e-fuels de los power to liquids que ahora nos contarás un poquito pero básicamente van a tener como materia prima energía renovable cuéntanos un poco cómo funciona si esta tecnología está ya madura y es algo que vamos a ver en los próximos años y también cómo van a convivir estas diferentes tecnologías que hemos estado mencionando con estos e-fuels y estos power to liquids Hola a todos y a todas gracias por la invitación con mucho gusto vamos a hablar de estas soluciones tecnológicas de hoy y de mañana antes de empezar y de entrar en la parte de fuel y power to liquid quiero hablar un poquito del esquema que se ha presentado que John Marc que ha presentado en la última parte es el esquema que se corresponde con la transformación de la biomasa en líquido por la vía de gasificación y fischer trops hoy por hoy se habla mucho del despliegue del hidrógeno a nivel de Europa y pensamos que este hidrógeno más allá de su uso directo en el uso de los transportes podría ser una buena combinación con esta vía de producción de carburantes SAF en efecto si añadimos hidrógeno a nivel del gas de síntesis por gasificación ajustamos podemos ajustar las propiedades de este gas de síntesis y maximizamos el rendimiento de SAF o por lo menos valorizamos al máximo el carbono biogénico que se contiene en el carbono de final esto permitiría realmente en orden de magnitud incrementar un factor 2 en factor 2 la cantidad de SAF producido inyectando hidrógeno en el sistema entonces en efecto hay un tema importante aquí en este esquema en esta vía y es el hidrógeno el hidrógeno producido por vía electrólisis por energías renovables hidrógeno que supone un coste y este coste deberá ser económicamente viable evidentemente para contar con productos de salida que tengan pues una salida económicamente viable para las compañías aéreas más allá del SAF también vemos que hay diferentes productos generados por estas industrias no estamos hablando aquí de una única unidad tal y como se ha dicho con los EFA estamos hablando de una refinería de un hub energético con multitud de productos procedentes de esta refinería de esta biorefinería casi podríamos decir y es rendimiento en gas en biogás que se incrementará en un factor 2 el rendimiento en biogasolina en factor 2 por esta vía todos los productos se beneficiarán de esta aportación bueno el hidrógeno bueno esto permite almacenar el hidrógeno en dropping carburantes líquidos que se incorporan directamente en el jet flow convencional en los pools actuales y esto cuenta con un almacenamiento seguro seguro del hidrógeno para una aplicación y me parece que es un aspecto nada desdeñable para el sector aéreo bien este hidrógeno electrolítico vamos a ver ahora la parte E-Fuel vamos a apartar un poco el hidrógeno aquí que es el E-Fuel es el uso del carbono del CO2 como vector energético o vector del transporte de hidrógeno una primera etapa es captar el CO2 utilizar luego este CO2 transformarlo con una reacción bueno para hacer este sin gas y volvemos a la parte de Fisher-Trop para hacer el mismo pool de carburante final quiero decir que esta tecnología está madura la captación del CO2 es una realidad es un hecho industrialmente sabemos hacerlo Fisher-Trop es algo que se ha desarrollado hace 100 años hay unidades que ya existen y que funcionan con gas hoy por hoy carbón en Sudáfrica en Qatar podemos hacer este bloque sin ningún problema este bloque a nivel industrial nos falta un bloque que está en el medio que permite transformar el hidrógeno el CO2 en gas sintético gas de síntesis que todavía está a escala de laboratorio o en una etapa de demostración no es una realidad industrial hoy por hoy esta fase pensamos que la comercialización debería ocurrir en 4 o 5 años por lo tanto a un horizonte bastante cercano para después atacar la industrialización aquí se plantea una pregunta importante y es que el origen del CO2 será CO2 de origen fósil captado en humos de refinería de acelerías de industrias hidrológicas o es CO2 biogénico que podríamos encontrar con procedimientos para la transformación del azúcar y del etanol o CO2 de atmósfera es decir este punto este aspecto queda todavía pendiente de resolverse no cambia el esquema solo que este diseño es el diseño del origen del carbón en el producto final es lo que queda pendiente de ver y un aspecto importante es la necesidad de hidrógeno el hidrógeno que se producía por el electrólisis el electrólisis que necesitará capacidades eléctricas importantes si hablamos de hidrógeno renovable y con el eólico con el sol con energía solar está la parte intermitente que hay que tener en cuenta por lo tanto forma parte de los aspectos de los temas que tendrá que resolver la industria mañana y la investigación para mejorar la integración de estos bloques gracias muchas gracias Jean-Philippe hemos hecho un repaso en alguna de las tecnologías principales pero lo que la pregunta que uno tiene después de haber analizado al inicio de esta conferencia estos objetivos que se van a establecer porcentuales en la Unión Europea es cómo ayudamos a desarrollar industrialmente la oferta a nuestras plantas de producción entonces cuál es vuestra visión un poco a los tres en ese punto y aprovechando que tenemos a autoridades públicas organismos públicos cómo pueden apoyar y ayudar para ese despliegue industrial para producción de SAF quizá Jean-Marc Carlos Jean-Philippe con ese orden por cómo hemos empezado cómo veis esta cuestión bueno cómo podemos contribuir al desarrollo del SAF pues como industrial lo que necesitamos entre todo es una visión a largo una visión largoplacista clara y estable se hablan de inversiones enormes a título comparativo se hablan de inversiones enormes no significa nada realmente imaginaos la industria petrolera la conocemos por haber invertido de forma gigantesca durante muchos años para desarrollar el SAF hay que multiplicar por dos las inversiones con respecto en comparación con lo que ha invertido la industria petrolera durante un periodo muy largo para el SAF de la aviación para alcanzar para lograr las cantidades necesarias realmente de SAF este es un orden de magnitud es una estimación no es más que eso pero quiero verdaderamente que nos quedemos con este valor en mente una inversión duplicada con respecto a lo que se ha invertido en el petróleo en la industria petrolera por lo tanto es un marco una visión estable lo que necesitamos porque partimos digamos para un camino muy largo han entendido ustedes perfectamente que la parte disponibilidad de materia prima es algo fundamental es principal tanto más porque hay algo de lo que no se habla la competición de uso hablamos de la aviación hoy pero podría hablar de lo mismo para el marítimo y para el sector de la carretera y para otras aplicaciones podríamos decir lo mismo que para el avión la pregunta y ese debate es una pregunta que se plantea no deberíamos reservar cierto tipo de materias primas cierto tipo para la aviación la aviación tiene especificidades particulares exigencias especiales bueno aspectos superiores a otras aplicaciones a nivel legislativo no habría que plantearse la pregunta quizá bueno a nivel de reglamento de reglamentación lo que se necesita hacer es lo que he dicho pero a nivel de han entendido ustedes que hay tecnologías poco maduras hoy por hoy todavía y el apoyo el respaldo financiero de administraciones y organizaciones es un aspecto principal crucial más bien en la parte previa para estas tecnologías no maduras pues estudios de viabilidad basic design he estado encantado de oír que la DGAC prevé contribuir también a bueno a mitigar el riesgo para instalaciones industriales es el tipo de ayudas y de soporte que va a necesitar la industria gracias por reforzar los mensajes que lanza mi colega de Total la industria necesita un marco estable y claro que apalanque las inversiones necesarias para para cometer esta transformación pero además en el sector de aviación que es un mercado global necesitamos que ese marco de referencia sea un marco de referencia global que exista un compromiso global que no cree distorsiones en el mercado distorsiones que tengan que ver con el acceso a materias primas o con la forma en cómo se contempla la sostenibilidad por ejemplo en el tema de cálculos de reducción de emisiones de CO2 o qué tipo de materias primas son legibles en unas regiones o en otras esto crearía o creará si no se da ese marco de referencia global creará distorsiones en el mercado e incentivará inversiones en unas regiones y las desincentivará en otras por lo tanto es clave para nosotros ese marco de referencia global que sirva como base para que luego de forma regional se establezcan las políticas y los impulsos a las velocidades que se quieran llevar pero siempre dentro de ese marco global eso por un lado y luego por otro lado como hablábamos antes las tecnologías existen algunas tecnologías que ya son maduras pero hay otras que las vamos a necesitar que necesitan un desarrollo y ese desarrollo necesita un ayuda una ayuda pública y una financiación para poder impulsarlas y poder llegar a ser competitivas con otras alternativas y por lo tanto yo creo que se ha mencionado anteriormente es una buena oportunidad de poder acceder a fondos europeos para poder impulsar estas tecnologías que vamos a necesitar en el medio y en el largo plazo pero ahora es el momento de recibir esas ayudas bueno como complemento estamos enfocándonos mucho en la parte industrial y la transformación final del recurso pensamos que también hay retos para todos los sectores ya sea agrícola forestal como se ha comentado antes quiero decir que industrial transporte es una combinación de los cuatro sectores lo que va a permitirnos contar con este desarrollo industrial los cuatro sectores están representados hoy en esta sala la demanda está presente todos los días hay gente que viene a vernos Total Repsol bueno que duda cabe ¿tenéis SAF para darnos o para vendernos tenéis SAF disponéis de productos descarbonizados para proporcionarnos el mercado está ahí la realidad está ahí ahora hay que avanzar en esta parte digamos como lo digo de estructuración de los sectores para la parte agrícola y forestal y despliegue industrial la ayuda a la inversión es un aspecto importante a nivel del coste de producción del SAF es 50% del coste de producción final y si el industrial si el operador industrial puede garantizar una ayuda una subvención en su inversión es una parte del riesgo absorbida y reducida y por lo tanto pues favorece el despliegue que duda cabe de este sector muchas gracias a los tres por vuestra visión sobre este tema tenemos 10 minutos vamos a intentar cumplir para que Manuel esté todo ajustado con los tempos que tenía previsto entonces vamos a abrir un turno de preguntas para que el público pues pueda consultar y pueda hacer las preguntas que consiguere en estos 10 minutos entonces ir levantando la mano quien tenga una pregunta por ahí el fondo tenemos una primera sí hola qué tal buenos días soy Rodríguez Mendiola Antonio de Vertes y una pregunta general estamos todos hablando que tenemos escasez de materias primas que es una realidad entonces mi pregunta es por qué si en el transporte por carretera hay un máximo que está establecido para materias primas de primera generación por qué no se hace igual en la aviación durante un tiempo por qué esa escasez para cumplir estos requisitos por qué no utilizar esas materias primas que se están ya utilizando para el transporte por carretera y que son válidas en los mandatos con una cuota máxima utilizarlos también en la aviación durante un tiempo y otra pregunta es si el CO2 que se utilice no es biogénico es decir que no proceda de una fermentación y sea de 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 una combustión de material fósil ese CO2 con ese hidrógeno va a producir un ecocaburante sostenible será avanzado bueno entendemos que son preguntas un poco para los reguladores pero bueno vamos a aprovechar para consultaros cuál es vuestra visión sobre esta materia prima que comentaba el representante de Vertex esta materia prima no digamos no avanzada que no son rechazos qué opinión qué visión tenéis sobre esa materia prima bueno yo creo que esto es un debate que está sobre la mesa ahora mismo tenemos una propuesta en Europa del Refill Aviation en el que está proponiendo el utilizar un tipo de materias primas básicamente son residuos que no compitan con la alimentación y es cierto que eso genera una distorsión con respecto a los criterios de sostenibilidad que tenemos ya implementados en Europa para el transporte por carretera en el que tenemos una serie de materias primas accesibles con unos criterios de sostenibilidad que hay que cumplir siempre pero es cierto que tenemos primera generación hasta un límite precisamente para evitar esa competencia con la alimentación y luego tenemos unos objetivos o subobjetivos para uso de residuos y además un espíritu de ir vamos a decir moviéndonos de esa primera generación hacia residuos es cierto que tener diferentes criterios de sostenibilidad para un sector y para otro genera ineficiencias en el sistema y a escala industrial genera pues mayores cargas administrativas y además mayores costes logísticos porque si nosotros por ejemplo en una unidad de refinería en la que podemos fabricar de forma simultánea compartiendo de una misma materia prima podemos estar fabricando combustibles con destino a carretera y combustibles con destino a aviación que ocurre pues generará un problema generará un problema y una ineficiencia por lo tanto esto hay que tenerlo en cuenta y los reguladores lo deberían de tener en cuenta en el debate que estamos ahora mismo teniendo en Bruselas sobre qué materias primas deben de ser legibles o no para el sector de aviación y para el resto de los sectores Jean-Philippe Jean-Marc ¿Queréis aportar alguna cuestión sobre este tema? A ver para la parte de carbono para el e-fuel la normativa la reglamentación no existe hoy por hoy en este aspecto no podremos hoy por hoy no podemos considerar este carbono como un carbono avanzado ¿no? a la lectura bueno son temas que están todavía debatiéndose a nivel europeo va a ir progresando va a ir avanzando con la incorporación de los e-fuel y de la voluntad de incorporarlo en los próximos años ¿no? Yo creo que hay una hay una respuesta que se ha dado anteriormente me parece Safran creo que la dio que necesitaremos todas las tecnologías sí o sí es el mejor resumen no hay por supuesto hay que tener cuidado que no impacte la cadena alimentaria que duda cabe ¿no? es la prioridad y luego dicho esto evidentemente hay una lista ¿no? de materias primas accesibles para queremos de forma general que esta lista sea más amplia aún para poder como lo han entendido la disponibilidad de la materia prima es el punto crucial y queremos poder proponer el mayor volumen posible ¿no? y poder por ende acceder al mayor número de materia prima y luego los reguladores tendrán que decidir qué materia prima es deseable ¿no? podemos hacer propuestas por supuesto pero el regulador tendrá que dirimir más preguntas por aquí tenemos son buenos días buenos días Sandra de France no es una pregunta es más bien para completar para completar lo que se acaba de comentar y lo que se acaba de decir quiero recordar que para los usuarios finales las compañías aéreas hay una expectativa social muy fuerte de nuestros clientes sobre el nivel de sostenibilidad hace unos años hemos realizado un estudio sobre el interés de incorporarse a los aviones y lo que con lo que nos hemos quedado es que todos los pasajeros eran favorables siempre y cuando podamos bueno hablar de los temas de dudabilidad los niveles de dudabilidad y la biomasa es un punto importante que hay que mantener presente aunque queramos evidentemente ampliar el volumen de SAF pero tiene que haber un equilibrio entre estos dos elementos gracias Gracias por el comentario ¿Alguna otra pregunta? Veo varias manos levantadas quizá Ana luego Juanjo luego tenemos a ver si podemos coger las preguntas Buenos días y muchas gracias quería preguntar a los ponentes ¿qué valoración hacen al respecto de la disponibilidad de SAF producido en Europa en las cantidades que establece la regulación que previsiblemente establecerá la regulación Refiel? Gracias Bueno a mí me parece que es un es un buen punto de partida es una propuesta ambiciosa sobre todo a partir del año 2030 yo creo que son objetivos ambiciosos pero a la vez son realizables hasta 2030 post 2030 en el momento que empiezan ya los objetivos de uso de E-Fuels tenemos que ver cómo se desarrolla esta tecnología y si realmente vamos a ser capaces de tener implementado a nivel industrial no plantas de demostración estamos hablando ya de muchos miles de toneladas si somos capaces de llegar al año 2030 y ser capaces de generar ese E-Fuels que vamos a empezar o que ya se nos obliga o de alguna forma y bueno pues en cuanto a tecnologías yo creo que el principal problema que vamos a tener es la disponibilidad de esas materias primas personalmente creo que a 2030 somos capaces de suministrar ese combustible con las tecnologías existentes y la disponibilidad de materia prima que necesitamos para llegar post 2030 hay incertidumbre sobre todo por tanto por el desarrollo de la tecnología que es necesaria para transformar esos otros residuos que vamos a tener que utilizar y su implementación a escala industrial estamos hablando de millones de toneladas no de 5.000 toneladas o de 3.000 toneladas que tienen las plantas de demostración para contestar a su pregunta a ver lo que es apreciable en lo que se ha hecho en WeFuel por ejemplo es que da un punto de partida es un punto de partida inmediato prácticamente sí que demuestra la urgencia y nos da la visibilidad a largo plazo conocemos el punto de partida el pistoletazo en Francia ya es 1% desde este año en ciertos países en 3 países europeos es el 1% tenemos el punto de partida el punto de llegada tenemos la curva digamos la inclinación de esta curva y es exactamente lo que queremos para poder bueno pues no solo prepararnos sino ser activos ser tractores como se dice ahora todas las actividades que hacemos hoy a lo mejor no las veis no soy piloto pero por ejemplo la aviación si le pedís al avión que dé media vuelta no giras a 360 grados tienes cierto tiempo hay una inercia se hace poco a poco y esta legislación tiene este beneficio es decir que una salida que parece lenta pero que le permite a cada uno hacer el trabajo necesario internamente para prepararse por supuesto la inclinación se va a ir acelerando pero es el trabajo que hagamos hoy lo que va a permitir seguir acelerando y hacer que la cuesta abajo se acelere y me parece bien la verdad voy a completar las respuestas de mis dos compañeros en la parte de ambición hoy por hoy sabemos que para hacer un proyecto industrial se necesita entre 5 y 6 años entre el momento en que se inicia las fases de ingeniería y el momento en que tienes la parte de producción estamos en 2022 2022 pues alguien que arranque hoy sacará las primeras toneladas de SAF con unidades de tipo PTL en 2027 y 2028 por lo tanto estaremos presentes para 2030 pero los primeros proyectos tienen que emerger ya para luego evidentemente poder acelerar e imprimirle la inercia necesaria y la velocidad que quiere Europa Muchas gracias a todos vamos a intentar coger las dos preguntas que teníamos antes marcadas Juan José Laderbus para comenzar y luego ahí al fondo Gracias Todo lo que estamos hablando a mí me parece muy bien nosotros no somos operadores no somos líneas aéreas simplemente somos fabricantes de los aviones pero a mí me preocupa una cosa el precio el precio final del biocombustible teniendo en cuenta que es un coste muy importante para las aerolíneas el combustible está cerca del 30% y considerando que podemos tener un 50% y hasta un 100% de SAF en los aviones evidentemente esto implica un mayor coste para las aerolíneas que no sé si hoy por hoy no creo que puedan soportarlo en el futuro probablemente sí y no sé si van a poder transmitir ese coste ese aumento de coste hacia los consumidores pero tiene que bajar el precio del biocombustible ¿qué producción sería necesario porque al aumentar la producción lógicamente al haber más demanda bajaría el precio ¿cuánto tiempo y qué producción sería necesaria de biocombustibles para que el precio fuera razonable en comparación al queroseno actual? ¿quién quiere responder? es la pregunta me voy a lanzar yo vamos a ver yo creo que no tenemos esa respuesta podemos explicar qué es lo que está ocurriendo ahora y ahora lo que ocurre es que no existe ese mercado existen pequeñas transacciones que es donde se fijan esos precios la oferta es muy bajita la demanda también es muy baja y los precios son los que fija el mercado en esas pequeñas en esas poquitas transacciones que existen pero no existe un mercado líquido como puede ser el mercado del gasóleo de la gasolina o de los biocombustibles para carretera donde ya existen cotizaciones que también las existen para el SAF pero están vamos a decir referenciadas a un número de transacciones muchísimo mayor y el mercado es más líquido ahora mismo ese mercado en el SAF no existe ¿cuándo ese mercado será suficientemente líquido para que los precios se ajusten y la oferta y la demanda? pues entendemos que en el momento que exista esa demanda real y que exista un mercado real a partir de 2025 suponemos y entendemos 2025 en Europa probablemente a lo mejor Francia y algún otro país que empiezan ya con esos primeros mandatos pues ya marcan una referencia pero sin duda hasta que no exista un mercado real de SAF no lo vamos a conocer luego hay un tema que es importante y es conocer la estructura de costes de producción de unas tecnologías y de otras tenemos esas tecnologías que ya están desarrolladas donde la estructura de costes la marca sobre todo el mayor peso es el coste de la materia prima son costes de materia prima alto e inversiones relativamente pequeñas dentro de que son inversiones altas pero son pequeñas y hacia donde estamos moviéndonos es hacia tecnologías que utilizan residuos de muy bajo coste pero que requieren de una inversión muy alta y por lo tanto bueno pues vamos a ver cómo se equilibra eso para contestar a su pregunta es una pregunta muy concreta y muy precisa y mi respuesta va a ser muy genérica es una ilustración a ver he venido de París ayer vine pues he pagado 400 euros de billete de avión 100 euros eran carburante si consideramos que el precio del SAF va a ser 5 veces el precio del carburante del queroseno serán 500 euros de SAF a partir de ahora y el precio del billete serán 800 euros para que tengamos cifras en mente a partir de cuando el precio va a ser comparable con el queroseno no tengo claro que el precio del queroseno fluctúa maría pero no tengo claro que alcancemos este precio que alcancemos este nivel quiero decir la buena noticia es que sí que tenemos una incorporación progresiva del SAF en el queroseno sí 1% en Francia a título como pasajero no lo voy a ver va a ser transparente a título personal porque hay muchos otros factores que entran en el precio del billete pero el precio del SAF es muy caro ahora mismo sí si se va ensanchando si se va ampliando la escala el precio evidentemente el coste se va a reducir y por supuesto es ahí donde el coste será mucho más impactante vamos a incrementar las cantidades de SAF en el queroseno 5% 8% 30% y esta bisagra de 25 a 30% es ahí donde se va a jugar todo porque va a ser importante el pasajero va a empezar a notarlo ahí 25-30% y el industrial también va a poder hacer economías de escala quizá para acabar se habla mucho de la normativa europea ahora mismo bueno el coste de producción del SAF se va a transferir a la compañía aérea y al pasajero final también hay que inspirarse de la normativa Corsia quizá donde hay muchos incentivos fiscales en Estados Unidos hay un incentivo federal un incentivo local en California por ejemplo y un incentivo una reducción de impuestos el productor antes de vender el primer litro ya tiene un ingreso el precio repercutido en las compañías aéreas es muy inferior y en el pasajero muy inferior también no obstante y en cambio alguien tiene que pagar al final y es el contribuyente con la fiscalidad no digo no estoy diciendo que un sistema sea mejor que otro solo que hay que ver los dos evaluarlos vamos a intentar la última pregunta nos da tiempo venga fantástico que estaba esperando si buenas yo vengo de la parte de suministro de biomasa de acuerdo vengo de ENCE y lo que vosotros habéis comentado en anteriores ocasiones a nosotros también nos preocupa bastante el tema de disponibilidad de biomasa el tema de cumplir todos los criterios de sostenibilidad de esa biomasa que hasta ahora hemos cumplido perfectamente pero es que la cantidad de biomasa que puede ser necesaria para esto pueden ser muchos millones de toneladas entonces mi pregunta más o menos es número gordo ¿cuánta biomasa estimáis que puede hacer falta para fabricar todo el SAF necesario y para otra serie de usos como puede ser el transporte por carretera número muy gordo o sea ¿cuántos millones de biomasa podrían hacer falta? millones de toneladas bueno yo creo que aquí una ponencia anterior estaba la representante de Goncaue que ha explicado que bueno pues el año pasado se realizó un estudio por parte del Imperial College y yo creo que ahí yo no me lo sé pero creo que lo tienes en ese informe bien reflejado tengo una buena noticia porque se habla de la biomasa pero la biomasa es una parte muy importante todo lo que esté disponible intentaremos utilizar al máximo pero también está el CO2 la última tecnología que Axon se ha desarrollado recurre al CO2 que puede captarse directamente del aire es decir que no es biomasa exactamente es decir que deberíamos una vez más lo digo las tecnologías no compiten unas con otras las necesitamos todas toda la biomasa disponible y para lo que sea necesario además de la biomasa disponible habrá el dióxido de carbono que está en el aire bueno aquí el recurso no nos ayuda cuando se habla de biomasa bueno desechos agrícolas hay 50% de oxígeno en la materia prima y este oxígeno no lo tenemos en el carburante final en residuos de bosques etcétera y hay una cantidad importante que hace que los volúmenes son el orden de magnitud es 5 veces más que el producto líquido final para una vía BTL quiero decir que el orden de magnitud es 5 veces más que la cantidad de SAF como objetivo en el mercado pero la biomasa está ahí está disponible hemos hablado de CO2 hablamos de biomasa antes la persona de Getafe ha hablado de los desechos bueno los desechos domésticos que es importante y también son recursos que van a completar a complementar todas las vías que actualmente se están desarrollando y bueno hemos empezado con la biomasa luego el CO2 los desechos los desechos domésticos con respuestas técnicas a cada vez para reducir los costes mejorando el rendimiento pues lo vamos a dejar aquí muchas gracias por las preguntas vamos ahora a pasar la tercera y última mesa redonda dedicada a la parte final de la cadena de suministro de los SAF es decir su distribución y su uso sin más voy a pedir a los participantes de subir a la escena Sandra Combé directora de energía nueva y SAF en Air France Ana Salazar López Pedraza jefa de división de sostenibilidad en la empresa pública AENA gestor de aeropuertos españoles y Javier Bonet Ferrero jefe de operaciones de Venture en la empresa Exorium y por fin Jean Paquin director general de consorcio SAF Plus y para moderar esta última mesa contamos con Alfredo Iglesias Sastre representante español en el comité medioambiente de la organización de aviación civil internacional el OACI y preciso que nos ha ayudado enormemente en la organización de esta jornada buenos días y bienvenidos a todos ahora Alfredo aquí el honor muchas gracias muchas gracias si oye perdonar bueno muchas gracias a la embajada de Francia por organizar este evento lo primero yo quería situar un poco nuestro panel de discusión usando lo que hemos escuchado durante esta mañana lo primero tenemos una regulación que está en marcha y que llega ya una regulación ambiciosa con los requerimientos de mezcla de biocombustibles tenemos un marco que va a ser toda Europa y además tenemos que considerar que otros países como Estados Unidos Canadá y otros países van también a introducir los mismos requerimientos y otros países de Asia en general la aviación lo va a utilizar a nivel global tenemos unas materias primas y unas tecnologías que pueden ser diferentes a las actuales y que ya empiezan a haber pues cuatro o cinco tipos de tecnología con unas materias primas dispersas y tenemos y tenemos los actuales como pueden ser las grandes petroleras se nos tendría aquí a Resol a Total pero habrá otros actores quizá más pequeños acercándose o a las materias primas o a las nuevas tecnologías y esto y después tendremos las redes de aeropuertos en toda Europa en todo el mundo que van a querer y van a integrar el SAF en este en este plantel de distintos interlocutores en este escenario vamos a plantear la discusión con nuestros invitados todos de lujo y vamos a ver si aclaramos un poco la parte de la distribución que va a ser una parte clave y crítica en el proceso un poco voy a ir haciendo una serie de preguntas lo primero para Javier de Solum de Solum es la antigua CLH correcto ¿cuál es la particularidad de la red de distribución en España? ¿cómo se pueden inaugurar cómo se pueden integrar las nuevas infraestructuras especialmente las nuevas las que se acerquen a las biomasas o las de nueva tecnología en la red existente? Pues muchas gracias Alfredo y enhorabuena a la embajada por la organización por si acaso vamos muy mal de tiempo te voy a responder te voy a dar un titular en cuanto a a la red logística de combustibles en España pues es muy eficiente y sostenible el caso concreto de la red logística Exolum opera una la red de distribución de combustibles en España más extensa si podéis poder por favor la siguiente diapositiva pues aquí este es el mapa de infraestructuras de la red logística española en lo que en lo que consiste es en conectar los puntos de entrada de producto por importación fundamentalmente los puertos así como los puntos de producción que hay en el país las refinerías con los distintos núcleos de consumo esto lo realizamos gracias a una infraestructura consistente en una red de productos de unos 4.000 kilómetros y distintas plantas de almacenamiento de combustible que en su totalidad suponen unos 8 millones de metros cúbicos de almacenamiento en el caso concreto del queroseno el volumen la capacidad de almacenamiento hablamos de un millón y por poner en contexto estas cifras ese millón pues se refiere a el volumen total de salidas de los aeropuertos españoles que ronda cada año entre los 8 y 9 millones de metros cúbicos eso del lado de las infraestructuras logísticas esto enlaza con la infraestructura aeroportuaria Exolum opera actualmente en 37 aeropuertos de la red de aeropuertos españoles aparte de esos 37 opera 6 redes de hidrante en dichos aeropuertos las redes de hidrante son las tuberías que permiten que el combustible llegue a pie de avión pues es precisamente la combinación de ambas infraestructuras en lo que nos lleva a lo que decía al principio de una red altamente eficiente y sostenible porque minimiza los movimientos necesarios para llevar la molécula desde el origen hasta el punto de consumo y lo hace de una forma muy sostenible mediante el uso de holoductos y tuberías dedicadas y en cuanto a la cuestión de cómo integrar nuevas infraestructuras pues aquí hay tres factores que configuran la mejor solución posible fundamentalmente cuál es la concentración de SAF que se va a producir en cada una de esas infraestructuras que irán apareciendo con el tiempo aparte cuál es el volumen de producción esperado y por último la distancia de esos puntos de esas nuevas infraestructuras respecto a la red logística y también respecto a los aeropuertos más próximos entonces en función de esas tres variables pues habrá soluciones más orientadas a nueva infraestructura que conecte directamente esas unidades de producción con la red logística o con el aeropuerto más próximo o en otros casos la utilización de medios de transporte terrestres que no tienen por qué implicar un incremento de las emisiones pues puesto que el sector de transporte pesado también está adoptando tecnologías libres de emisiones una vez que se ha integrado esta infraestructura dentro de la logística aguas abajo pues debido a las infraestructuras que hemos comentado anteriormente y a procesos que están implantados y muy consolidados pues la calidad y la seguridad del combustible así como la transferibilidad del SAF están garantizados de hecho a día de hoy ya hay SAF disponible para aquellos pasajeros que lo quieran utilizar desde buros con origen en Madrid o Barcelona es una iniciativa que lanzó Exorum hace algo más del año se llama Avicor ahora mismo tenemos disponibilidad de pequeños volúmenes es un negocio que está empezando pero bueno es una realidad logísticamente la solución ya está aquí Muchas gracias Ana la visión de los aeropuertos ¿cuáles son los retos para los aeropuertos de tamaño medio o aislados geográficamente? Y una segunda pregunta ¿cómo tendrán que adaptar los aeropuertos a la transición energética a medio plazo? Bueno en primer lugar yo quería agradecer a la embajada francesa a Emmanuel y a Alfredo que haya tenido en cuenta y que haya invitado a este foro a la actividad a la industria aeroportuaria creo que el papel de los aeropuertos en la transición energética del transporte aéreo es muy importante unas redes pinceladas de lo que es AENA la empresa a la que pertenezco AENA es un gestor aeroportuario español y gestiona 46 aeropuertos y 2 helipuertos en España gestiona también el aeropuerto de Luton y gestiona 6 aeropuertos en Brasil y además participa en la gestión de 12 aeropuertos en México 2 en Colombia y 2 en Jamaica en el año 2019 357 millones de pasajeros pasaron por nuestras instalaciones este gráfico sonará porque lo acaba de poner Javier simboliza o de algún modo representa no solamente la red de distribución logística de combustible sino también los 6 aeropuertos de la red que están conectados directamente de forma directa con esta red de distribución de manera que el combustible que se inyecta en los puntos de origen llega hasta estos aeropuertos el volumen que se mueve en estos aeropuertos es de un 80% un poco por continuar con la línea iniciada con Javier esto pone de manifiesto la eficiencia la enorme eficiencia del sistema de distribución del sistema logístico español este sistema permite cumplir con las exigencias en cuestión de mandatos de porcentajes de SAF de una manera muy sencilla no solamente para el periodo inicial en el que se prevé una cierta flexibilidad en los 7 primeros años y no se exige cumplimiento por aeropuerto en la legislación Refuel sino también para lo que es el periodo posterior para el caso de los aeropuertos pequeños o medianos o los más aislados siempre hay alternativa como podéis ver en el plano y a una distancia razonable de una media de 20 kilómetros siempre que se utilice transporte por carretera sostenible se puede también habilitar ese transporte eficiente o esa disponibilidad eficiente de biocombustible ¿Cómo vamos a cumplir con el mandato Refuel a través de esta red logística de combustible? Pues lo que vamos a hacer es aplicar un procedimiento de contabilización y certificación internacionalmente reconocido que es el balance de masas de manera que cualquier compañía que reposte una cantidad determinada de combustible puede saber que en cuanto al SAF que pida en esa mezcla puede saber cuál es su origen y además comprobar cuál es el lote y si ese lote cumple o no cumple con las exigencias de la red 3 entendemos que este planteamiento es sumamente eficiente y que es una ventaja que tiene el sistema aeroportuario español En cuanto a la segunda pregunta relativa a cómo se van a adaptar los aeropuertos a medio y largo plazo a los requerimientos de sostenibilidad del transporte aéreo nuestra obligación como aeropuertos es disponer todas las fuentes de energía y todos los combustibles que puedan requerir una flota de aviación una flota de aviones las aeronaves que puedan querer utilizar las compañías que operan en nuestros aeropuertos y todas las digamos todas las necesidades energéticas que esas aeronaves puedan tener seguramente en unos años tendremos algunas aeronaves que utilicen SAF otras aeronaves que utilicen hidrógeno y a lo mejor hasta algunas aeronaves que utilicen electricidad las aeronaves sobre todo de corto radio ¿qué tenemos que hacer para adaptar nuestros aeropuertos? pues en primer lugar tenemos que garantizar la disponibilidad de SAF hemos hablado anteriormente de que nuestro sistema logístico nos permite poder disponer de la mezcla de SAF mandatoria o la que requiera cada aerolínea en los aeropuertos sin problema por otra parte tenemos además que tener energía verde energía eléctrica verde sostenible en todos nuestros aeropuertos para ello estamos desarrollando un proyecto de plan fotovoltaico en la red aeroportuaria que permite disponer de 100% de la energía consumida digamos consumida o sea producida en nuestros aeropuertos a través de esas placas fotovoltaicas o de esas plantas fotovoltaicas aprovechando el magnífico potencial solar en territorio español y algún también incluso tenemos en algunos aeropuertos tenemos también potencial eólico aprovechado pero tenemos que ampliar la capacidad de digamos de los toda la infraestructura que tenemos dispuesta para transformar la energía que llega a nuestros aeropuertos en alta tensión a media tensión eso significa que tenemos que hacer inversiones considerables en todo el proceso de transformación de esa energía también tenemos que hacer inversiones considerables en lo que son los puntos de recarga tanto de los vehículos de nuestros de la actividad handling de las compañías como en las tomas de 400 hercios de las aeronaves y además en las tomas de recarga de las aeronaves eléctricas que pudieran operar en nuestros aeropuertos y por último tenemos que disponer en un horizonte como el que hablaba Silvia esta mañana de mediados de la década que viene de suministro de hidrógeno líquido que es el hidrógeno que utiliza la aviación en nuestros aeropuertos para ello hay muchísimas decisiones que tomar y muchas digamos iniciativas que lanzar para empezar lo que tenemos que decidir es bueno sabéis que el hidrógeno gaseoso que utilizan los vehículos no puede utilizar la red gasística tal cual habría que modificarla para poder utilizarla el hidrógeno tendríamos que decidir si se produce en nuestros aeropuertos se produce fuera y lo traemos a través de esos conductos reformados gasísticos y además tendríamos que decidir si licuefactamos en los aeropuertos o lo traemos licuefactado en camión en fin hay muchísimas decisiones que tomar y tenemos que garantizar que para cuando el avión de hidrógeno llegue a nuestro aeropuerto nosotros tendremos la disponibilidad de combustible para poder operar y luego hay otros factores secundarios que también podrían tener que ver con la adaptación de los aeropuertos como por ejemplo el repostaje de hidrógeno o el de electricidad podría modificar los tiempos de ratación de la aerolínea por ejemplo las aeronaves de hidrógeno de largo radio son aeronaves con una morfología muy diferente a la que estamos acostumbrados podría modificar incluso los requerimientos de distancias del anexo 14 de Oasis se me ocurre entonces bueno hay grandes transformaciones que deben acometer los aeropuertos para garantizar que la transición energética se hace de una manera coordinada y lo más rápidamente posible Muchas gracias Ana Sandra en el momento de las aerolíneas Sandra pertenece a Air France pero yo creo que nos puede hablar en nombre de todas las aerolíneas aquí al fin y al cabo todas van al unísono ¿Cuáles son los mecanismos para apoyar la viabilidad económica de los SAF? Gracias Alfredo por esta pregunta ya se ha abordado realmente y vemos la importancia que tiene nuestra capacidad colectiva para responder a este reto antes de empezar no sé a nivel de la transparencia si podemos avanzar un poquito por favor a ver me gustaría recordar tres cifras la primera es el porcentaje que supone que representa el queroseno el coste del queroseno para la compañía aérea para una compañía entre 25 y 30% según las compañías aéreas el 25% de los costes de una compañía aérea tiene que ver con el uso de queroseno entonces segunda cifra que quiero abordar antes de entrar en estos mecanismos segunda cifra es la tonelada de queroseno costaba 600 dólares hace unos meses cuesta 1000 ahora 1000 dólares por tonelada tercera cifra un orden de magnitud el coste de los SAF se ha indicado el coste de los SAF hoy por hoy entre 4 y 8 entre 8 y 10 veces el coste del queroseno según las tecnologías el coste el reto es mayúsculo si no logramos responder a la viabilidad económica tendremos un desafío real ante nosotros para poder descarbonizar la aviación vamos a ver varias cosas lo primero que nos parece importante por hoy es animar un mercado competitivo quiero decir que emerjan cierto número de producciones a nivel local Europa Francia España lo más cerca posible de los aeropuertos y esto pasa por un apoyo a la inversión por ejemplo es lo que hace la DGSI en Francia con llamamientos a proyectos financiando proyectos de ingeniería que permitan que nuevos actores se comprometan en plantas de producción lo más cerca posible de los aeropuertos es un aspecto crucial para que emerja un mercado competitivo lo hemos dicho también antes hay que volver a destacarlo las políticas la fiscalidad en Estados Unidos hay créditos de impuestos basándose en lo que se ha hecho para la carretera que se desarrollan también a nivel aéreo y subvenciones y tal es el caso en California para el uso de carburante de aviación sostenible con incentivos en función de la sostenibilidad del producto es un aspecto muy interesante y este mecanismo probablemente se ampliará a otros estados además de California estamos esperando el anuncio por Biden del plan SAF los Estados Unidos tienen un liderazgo en este aspecto y querríamos que Europa de verdad también pueda aportar esta dinámica que está en marcha pero en la que necesitamos estar comprometidos todos de forma colectiva segundo mecanismo segundo elemento que queremos destacar aquí es el mecanismo de optimismo es un mecanismo este es el mecanismo más conocido es el que existe en Países Bajos principalmente y en Estados Unidos y cómo funciona en estos países el mandato de carretera puede responder a sus obligaciones ya sea incorporando biocarburante para carretera ya sea subvencionando parte del carburante de la aviación sostenible hay una conexión entre la carretera y el aéreo funciona bien funciona bien porque los únicos los dos únicos países del mundo donde se puede comprar SAF es California Los Ángeles y Ámsterdam donde finalmente se dan estos mecanismos estos mecanismos que incitan a ello hay SAF en otros países en Francia afortunadamente y estamos muy orgullosos de estar asociados a la emergencia del sector pero la viabilidad económica pasará por mecanismos tiene que pasar por mecanismos de este punto de este aspecto tienen dos especificidades son opciones políticas por una parte porque bueno equivalen a subvencionar parte de la transición energética del transporte aéreo por la carretera son opciones políticas y por otra parte cuando el mandato europeo se implemente tendrán menos potencia ¿no? Entonces luego nos preguntamos ¿por qué no innovar con mecanismos que todavía no existen a nivel de SAF pero que sí existen en Inglaterra principalmente para apoyar para respaldar la producción de electricidad verde son los contratos de diferencia como se llaman ¿no? es un mecanismo por el que los productores se comprometen a comunicar su nivel de producción y coste de producción posible y el gobierno identifica cierto número de actores por supuesto en función del coste de producción en un periodo de 5 a 10 años por ejemplo el productor recibirá una subvención para acompañar que se basará en esta diferencia de coste entre el fósil y el SAF por supuesto son subvenciones hay que encontrar el dinero ¿no? hay muchas ideas ¿por qué no mirar por ejemplo partes de los ingresos del ETS? me parece que esto es una tormenta de ideas ¿no? y hay que retar cualquier solución posible para ver cómo podría finalmente pues emerger ¿no? eclosionar y que permitamos acompañar ¿no? estos proyectos luego por supuesto que está el compromiso de los clientes ¿no? se ha dicho antes es una de las vías ¿no? que estamos explorando puede hacerse de dos formas la primera mediante las empresas lo que se llaman contratos corporate SAF Air France KLM en 2021 ha lanzado un contrato que le permite a las empresas participar en la compra de SAF y está claro que el éxito está ahí el éxito se ha comprobado tenemos garantía del compromiso de estas empresas que lo que quieren es acompañar los viajes de negocios de sus colaboradores hay un freno no obstante no obstante y es que no hay SAF crédito no hay crédito de SAF como también hay como si hay otro tipo de créditos que las empresas pueden utilizar y estamos esperando bueno muy próximamente del Guinness Gras protocol que se identifiquen mecanismos que permitan que permitirían acelerar el uso efectivamente de este SAF para las empresas y está el cliente final que duda cabe cuando bueno se dan retos de costes de semejante magnitud también se pueden implementar una sobrecarga en el cliente final es lo que ha hecho Air France KLM para bueno para el coste del mandato son importes relativamente relativamente bajos entre 1 y 4 euros en vuelos de medio radio y de 4 a 12 en radio largo me parece que lo que hay que tener presente es que contrariamente a la carretera el sector aéreo no es un mercado cautivo cuando quieres viajar por el mundo estás en tu casa compras el billete por teléfono por iPad ya no necesitas ir físicamente a un lugar para comprar el billete ¿cuál es la consecuencia? pues que pasas por comparadores de vuelo donde la visualización de las compañías aéreas se hace al euro ya lo vemos en el marco del Safe Corporate todas las compañías todas las empresas hoy por hoy tienen self-booking tools y los colaboradores eligen por sí mismos pues los viajes las compañías aéreas en función de lo que se les propone y estos comparadores se parametrizan al precio más barato al euro al euro por un euro desapareces en cuanto a la posibilidad de ser visto o de ser contratado o de ser elegido ¿no? es una solución para pequeños importes ¿no? 1% tenemos ahora pero cuando vayamos a porcentajes mayores ¿qué es lo que queremos realmente? es deseable ir a niveles de incorporación que sean realmente mayores ¿no? para acompañar esta transición en este caso ya no será posible ¿no? transferirle al pasajero final porque en este caso habrá una pérdida de competitividad una pérdida de cuota de mercado y el pasajero se irá con otra compañía entonces concluyendo ya en este aspecto que me parece crucial solo quiero recordar que hoy por hoy existen 7 vías certificadas de SAF más 2 en coprocesing el SAF funciona sin ningún impacto en los aviones en los motores ningún impacto operativo la distribución está indiferenciada es algo fluido a nivel operativo y este es el éxito ¿no? de la venta del SAF al futuro no obstante si no logramos responder a esta ecuación de viabilidad económica para todos los actores de la cadena de valor quiero decir que el productor que tenga que invertir en las nuevas tecnologías ya sean las biomasas para las tecnologías existentes o en los CAPEX de unidades de producción que tengan que producirse para los querosenos de síntesis o los colectores de biomasa hasta el usuario final que es la compañía aérea imperiosamente de manera imperativa hay que dar con este mecanismo que nos permita mantener el liderazgo del SAFE en Europa es esencial podría recordar que las compañías aéreas quieren abastecerse lo más cerca posible de los aeropuertos es crucial es capital la necesidad de contar con producción local es importantísimo muchísimas gracias tenemos ahora venido de Montreal ya bueno Montreal es la ciudad más francesa de Estados Unidos y es una de las capitales de la aviación porque al fin y al cabo la OACI se sitúa allí y todas estas discusiones empiezan y siguen allí bueno quería un poco vosotros sois unos pioneros en temas de de producción de SAF de Power to Liquid y puedes puedes darnos un ejemplo de un proyecto concreto de interconexión con un sistema industrial en un aeropuerto y también te quería preguntar cuál fue el papel de las autoridades de las públicas en Montreal y del gobierno canadiense hola muy buenas gracias 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 a la embajada gracias por habernos invitado realmente voy a hablar en francés pero si queréis puedo hablar también en español me gusta mucho gracias por la presencia aquí por haberme invitado es muy refrescante como decimos nosotros oíros hablar porque los debates que hay en América los debates que hay en Canadá no son debates tan avanzados las normas a menudo no están no existen hay debates que se dan sobre las necesidades de los proyectos pero hay una cosa imperiosa imperativa importantísima que habéis mencionado Sandra lo ha dicho también en Safran también lo ha dicho no es una cuestión de biosave de e-save es un tema global es un tema es un asunto global bueno entonces quiere decir que es una pregunta global a nivel con el Saf y con la disponibilidad del Saf nosotros hemos hecho estudios desde 2018 estamos en mercado y hemos entendido algo desde el principio el volumen va a ser semejante tan grande que no podremos poner todos los Saf en una misma tecnología todo el mundo tendrá que arremangarse todo el mundo tendrá que ser complementario no competitivo es fundamental es crucial formamos parte del grupo del consorcio estamos en grupo Airbus y Air Transat bueno entendemos bien la necesidad verdad de las compañías aéreas y Sandra ha comentado la necesidad de tener y lo comentaba antes el acceso al Saf tenemos un proyecto en Monreal pasas por favor a ver ISAF es un proyecto de electrocarburantes captación de CO2 directa industrial y bueno pues el hidrógeno verde no en Canadá en Quebec tenemos mucha suerte tenemos energía renovable hidráulica al 99% y el kilovatio hora cuesta 2 céntimos de euros calcular por favor es muy muy económico hacer Saf pero como Sandra lo han dicho y otros muchos también lo han recordado el Saf es regional pasamos nuestro proyecto está en el este de Monreal tomamos directamente hacemos captación de CO2 de una chimenea industrial de producción química y también esto lo siento es que me estoy girando y me cuesta girarme esto es una pequeña fábrica piloto en América del Norte la fábrica piloto que hemos implementado en agosto de 2021 es la primera producción en América del Norte y tenemos también el primer contrato offtake con una compañía aérea en América del Norte para el Saf quiere decir que estamos muy orgullosos de ello y aquí la participación en este proyecto el interés de este proyecto es como veis aquí en la línea naranja es que nuestro proyecto está al lado justo al lado del punto de inyección de la distribución del queroseno convencional que va al aeropuerto de Orval al aeropuerto de Montreal y hacemos un blending directamente en el sistema existente estos son los proyectos idealmente necesitas energía verde energía de bajo coste acceso a CO2 y también contar por supuesto con una infraestructura que no te exija desplazarte en camión una infraestructura adicional sino una infraestructura existente in situ este es el debate que hemos tenido en Quebec con los gobiernos con las partes integrantes explicándoles muy claramente que este proyecto realmente no solo es una aportación de energía y de hidrógeno verde sino también un proyecto que permite inmediatamente utilizar infraestructuras existentes y esto es el aspecto que más vende ante el gobierno el aspecto más interesante le costaba tener esta visión al gobierno esta visión que mencionamos en varias ocasiones una visión largoplacista el SAF es importante hay que invertir en él no es un tema electoral de cuatro años esto es a largo plazo 10 15 20 años último tema último punto que quiero mencionar tiene que ver con el coste el coste sí es caro es caro lo sé lo hemos producido sabemos exactamente cuánto va a costar exactamente no Carlos de Repsol decía no tenemos realmente el precio todavía no no lo conocemos pero podemos decir que va a costar más caro vale va a costar más caro pero lo pregunto y se lo pregunto a todos no es normal que cueste más caro puesto que desplazamos una industria que tiene años y años implantada tenemos que romper un paradigma y crear un nuevo sector y el coste tiene que estar ahí el coste tiene que haber un coste para este cambio quiero decir que el coste del SAF al final Sandra mencionaba un aspecto excelente a nivel de las subvenciones los gobiernos tienen un papel importantísimo que desempeñar vengo del eólico en Estados Unidos y había Parall Tax Credits Incentive Tax Credits que son fundamentales para que esta industria se implemente y creo que en el SAF no es diferente el SAF tiene naturalmente que encontrar formas de crecer de incrementarse de financiarse y los gobiernos las partes integrantes tienen que ayudar a esta industria en el mismo sentido último ultimísimo tema insisto el CO2 biogénico lo habéis comentado antes sinceramente os digo va a ser difícil encontrar proyectos solo biogénicos en Europa trabajamos con un proyecto como habéis visto directamente con CO2 industrial y os puedo garantizar que si no podemos encontrar aquí lo hacemos estamos arrancando en proyectos en Europa si no podemos encontrar el lugar y el uso de CO2 industrial en proyectos de SAF tendremos que seguir trabajando en Canadá e incluso en Estados Unidos y en América Latina quiero decir que el mensaje que intento comunicar es que está muy bien poner barreras pero hay que ser razonables con respecto al cambio y con respecto a la demanda del sector va a haber un volumen enorme hay que intentar poner el menor número de barreras de obstáculos para permitir que una nueva industria se cree gracias muchas gracias supongo que les has hecho sudar a los traductores porque tú hablas rápido pero hablas rápido igual en español que en francés muchas gracias tengo dos preguntas que las voy a repartir entre los cuatro la primera un poco ¿cuáles son los beneficios del SAF para la independencia energética y la sociedad? y ahí me gustaría preguntárselo a Sandra y a Jan gracias creo que es una muy buena pregunta porque es la razón de ser de los carburantes no de aviación al final ¿por qué estamos aquí todos hoy? ¿por qué estamos aquí? ¿cuál es la razón de ser? pues la razón de ser es probablemente permitir ¿verdad? permitir un crecimiento sostenible de la aviación permitir que las futuras generaciones puedan viajar en avión que puedan sentirse orgullosas de viajar en avión de ir a estudiar al extranjero compartir conocimientos descubrir nuevas culturas de forma sostenible ¿no? entonces me parece que es capital es crucial poder utilizar el SAF los SAF hay dos palancas para las compañías aéreas para reducir sus emisiones la flota el uso la flota y es cierto que bueno Air France KLM hemos renovado muchísimo los aviones y tenemos la suerte de utilizar los nuevos Airbus que consuman 20% menos de entrada es una palanca real pero sabemos que habrá una complementaridad y que los SAF van a ser cruciales los SAF hay que ir a buscarlos lo más cerca posible de los aeropuertos hay un reto también de ¿cómo decirle? de independencia energética para Europa creo que es importantísimo pero más allá de todo esto podemos decir que hay un reto de sociedad el desarrollo de sectores SAF genera externalidades positivas genera trabajos puestos de trabajo innovaciones permite también de paso iniciar una reindustrialización de Europa sobre la base de las energías renovables estas oportunidades están ahí existen y colectivamente hay que mostrarlas destacarlas para mostrar la necesidad de esta independencia energética gracias si bien dicho a mi me gustaría hablar una anécdota lo que me pasó hace muy poco en Montreal hablando con y me pasó algo muy curioso estuve hablando con Greenpeace que conocéis muy bien y bueno es una anécdota porque al final vais a ver dónde voy con eso hablando con Greenpeace uno de los comentarios que hicieron de nuestro proyecto es pues muy bien todo muy bien todo fenomenal fenomenal y soluciones energéticas y soluciones tecnológicas fantásticas para bueno para el futuro de la aviación y tal pero ellos entraron con bueno mejor no volar mejor no no ir en avión y bueno con eso lo que acaba de leer del informe del JEC el JEC es el informe aquel de los expertos medioambiental de clima diciendo pues pues volar cada ocho años o cada tres años me parece todo muy bien pero la verdad es que para los que tienen que volar para la aviación y está lo sabemos la industria y el sector de la aviación no va a desaparecer está claro estamos hablando y trabajando trabajando con visioneros como Air France Air Transat Airbus y nos están comentando continuamente que bueno pues nos están presentando el futuro está claro que no va a desaparecer y yo lo que digo es pues está bien intentar buscar una solución buscar esa solución transitoria energética y el SAFES es la única solución que tiene el sector de la aviación hasta que llegan los aviones quizás eléctricos pero más bien hidrógeno de H2 de Green Hydrogen no habrá no habrá otras soluciones entonces como el transporte u otros sectores pueden quizás en el sector del transporte lo sabemos coches eléctricos o camiones eléctricos y hasta barcos eléctricos no podemos hacer eso en el sector de la aviación entonces mi discusión con él fue bastante corta y le decía pues no sé por qué estás diciendo eso porque hay que hay que mirar ambos es decir hacer por supuesto una especie de evaluación quizás societal de lo que tenemos que hacer del uso de la aviación pero también tenemos que estar preparado con soluciones para la aviación yo voy a añadir un elemento adicional a esto Europa y la Unión Europea quizás no sería la misma sin la aviación o sea hoy los europeos los jóvenes se mueven todo el mundo nos une la aviación las familias viven en distintos lugares o sea hoy no tener la aviación pues tendríamos otra Unión Europea y posiblemente menos Unión un añadido bueno tengo una última pregunta no andamos bien de tiempo pero nos van a conceder un poco y un poco hay lugar para la cooperación franco-española en el sector y me gustaría preguntaros a Javier y Ana tú primero sin duda sin duda hay una gran oportunidad y creo que lo mejor es referirme a cosas que realmente ya se han comentado en esta jornada es un tándem que compartiendo ambición se ha dicho antes ambición ambición esta es una posición única de de impulsar la adopción de políticas y de estándares globales creo que es esencial para para atraccionar el sector para atraccionar todos los players que que estamos involucrados yo quería completar que bueno pues teniendo en cuenta el el sistema y la red logística de combustibles que hemos visto que funciona y que opera proporcionando ese combustible de manera eficiente a todos los centros a todos los aeroportos españoles teniendo en cuenta nuestra proximidad geográfica creo que es relativamente sencillo que un producto fabricado en territorio francés pueda ser distribuido en la red logística española sin ningún problema y adicionalmente quería poner de manifiesto o poner un ejemplo en colaboración hispano-francesa que es el apoyo que múltiples empresas españolas de la aviación y entre ellas AENA han proporcionado a la multinacional francesa Safran para que represente los intereses de la aviación en la próxima bueno como nos ha anunciado Safran próximamente se anunciará su constitución formal en la alianza de europea para los combustibles alternativos y sostenibles bajos en carbono entonces bueno creo que Safran tiene un conocimiento de la problemática asociada al Saf y tiene además un bagaje y una trayectoria previa que seguramente nos va a ayudar a todos a impulsar el consumo de Saf en territorio europeo y va a unar los intereses de todos los que nos unamos a la alianza muchas gracias bueno para concluir este panel entre Francia y España consumen cerca del 20 o 25% del total de combustible de aviación que se consume en la unión europea parte del mandato de Saf la petición del mandato pues nació de una colaboración hispano-francesa y este este seminario que esperemos que no sea el último pues permita pues unir lazos e intentar fomentar la colaboración entre los dos países que son fundamentales o sea y además tenemos pues raíces tenemos negocios compartidos y bueno intereses yo creo dentro de la unión europea compartidos una última visión un poco de quizá el escenario tenemos un escenario que hemos visto y con hay numerosas cosas que todavía quedan por desarrollar hay iniciativas o tecnologías que habrá que evolucionar pero esto es la aviación y en la aviación siempre hemos demostrado el sector que vamos por delante y sabemos adelantarnos a las dificultades fuimos el primer sector a nivel global en alcanzar un acuerdo de comercio de emisiones el Corsia ningún otro sector lo tiene somos el sector que más ha evolucionado y lo mencionaba Silvia y también la persona de Safran la reducción de combustible cuando hoy hablamos de reducción de combustible comparado a los años al 2000 podemos estar hablando de una disminución de más del 50% y sigue la revolución y la revolución en aviación no parará y yo estoy seguro de que todos estos problemas que tendemos de distribución de producción de nuevas tecnologías los resolveremos a mí no me queda ninguna duda en ello muchísimas gracias a los ponentes y muchísimas gracias a Emanuel de la Embajada muchas gracias a nuestros ponentes y a ti Alfredo antes de cerrar nuestra jornada quería destacar brevemente tres puntos primero el potencial de los materiales de base biológica para la producción de Saf y su disponibilidad se ven todavía infrautilizados lo hemos oído a la primera mesa redonda y que el apoyo del sector de la recogida por parte de las autoridades públicas es esencial para reducir los costes finales segundo este apoyo necesita una colaboración entre varios ministerios entre países fronterizos y entre los sectores públicos y privados y por fin mientras los debates continúan al nivel europeo no podemos tardar a materializar los primeros pasos para desarrollar una cadena de suministro fiable y eficiente ahora dicho esto quiero por fin agradecer a todos nuestros ponentes algunos de los cuales viajaron desde París Bruselas y Montreal agradezco también a nuestro talentoso intérprete Paco Matute de la empresa Arcari así que los equipos del Instituto Francés y del Servicio Económico Regional de la Embajada Francesa para su ayuda y en particular a mis colegas Aida Zairi y a Sandra de Gregorio un aplauso para ellos y muchas gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video Gracias por ver el video